Muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta sesión, esta jornada de demostración de tu clase en casa, edición especial para universidades de Andalucía. En esta sesión vamos a tener una demostración práctica de la ya conocida herramienta Microsoft Teams en una sesión que va a ser muy práctica, muy divertida y que seguro vais a ver mucha utilidad para poder llevar a cabo con vuestros alumnos en vuestras aulas. En primer lugar, os voy a presentar nuestra empresa, Techmaker Formación. Es una consultora educativa, es un global training partner de Microsoft Educación. Mi nombre es José Antonio García. Soy uno de las personas que estará en este webinar. Principalmente, Carlos García, sobre todo la parte de la demostración práctica. Yo solamente estaré al principio para haceros una entrada sobre la explicación de la aplicación Microsoft Teams. Y al final estaré con todos vosotros también para el espacio de preguntas y respuestas en directo. Como veis, básicamente todo lo que queremos demostrar con Microsoft Teams es en cómo incide principalmente en la productividad de todo vuestro trabajo diario como docente y con vuestros alumnos. Pero antes de explicaros, para entrar ya más en detalle acerca de Teams, siempre nos gusta explicar un poco todo lo que es el proyecto de Office 365. ¿Por qué? Porque Office 365, que en apariencia puede ser muy conocida por todos nosotros, al final Office 365 muchas veces se reconoce como las aplicaciones principales que son Word, Excel y PowerPoint. Pero no es así. Por eso siempre lanzamos esta imagen para que comprendáis el por qué es tan importante conocer todo lo que Office 365 nos aporta educación. En primer lugar, porque Office 365 es, además de esas tres aplicaciones muy conocidas, es muchas más. Ahí estáis viendo en diferentes colores todas las aplicaciones que puede componer el ecosistema de Office 365, pero además, además muchas más de las que aparecen ahí. Es verdad que una de ellas en concreto es Microsoft Teams, que es la que vamos a hacer toda la demostración de esta sesión. En segundo lugar, porque, bueno, estamos siempre poniendo en valor todo el concepto de gratuidad que Microsoft Educación está ofreciendo a toda la comunidad educativa, es decir, a todas las escuelas de todo el mundo, a todos los entes educativos. Es muy importante porque esta apuesta de gratuidad no es muy conocida todavía en muchas escuelas y este mensaje lo queremos llevar a muchos docentes que todavía no pueden disfrutar de un licenciamiento de Office 365 gratis para sus alumnos. En segundo lugar, otro aspecto muy importante que nos gusta siempre resaltar es el tratamiento de datos que hace Microsoft de todos sus usuarios y todos sus datos. Ahí estáis viendo en la esquina superior derecha una serie de emblemas que hacen referencia al ENS, al Esquema Nacional de Seguridad, y en este aspecto Microsoft es bastante serio, bastante estricto y lo cumple al nivel máximo, al nivel alto para el tratamiento de datos. En este aspecto, la verdad que Microsoft no es capaz de admitir otra cuestión, sino que el tratamiento siempre sea en su máximo nivel. Otras plataformas, conocidas sobre todo por casos que han habido de infracciones en medios de prensa han salido, tienen algunos problemas en cuanto al tratamiento de datos, pero Microsoft en este aspecto es bastante estricto. También en tercer lugar, estáis viendo ahí un icono de diferentes dispositivos que pueden ser bien Windows, bien Apple, Android, incluso Linux, y es porque Office 365 se presenta como una aplicación que es multiplataforma, que puede correr en cualquier tipo de dispositivo. No es específico para un tipo de arquitectura o de tecnología en concreto. Y por eso siempre nos gusta iniciar todas estas sesiones resaltando la importancia de Office 365 como el elemento principal, el ecosistema principal donde se integran todas las aplicaciones, entre ellas Teams. Ya entrando más en detalle, pues Teams, la mejor definición que nosotros hacemos de Teams es la de el concentrador, la de un hub de aplicaciones. De todas esas aplicaciones que hemos hablado en la diapositiva anterior, todas se pueden trabajar, se pueden desplegar desde Microsoft Teams hacia nuestros equipos de trabajo. Al fin y al cabo, Microsoft Teams es una plataforma de trabajo colaborativo, o sea, donde se reúnen todos los equipos de trabajo, bien sean equipos de alumnos, equipos de profes y alumnos, equipos de profes con profes o de personal no docente, personal de IT. Todos los equipos de trabajo conviven en Teams para realizar comunicaciones, para realizar trabajos, para realizar proyectos, videollamadas, todo eso lo vamos a ver en la demostración. Pero lo más importante es que no nos vamos a salir de Teams para todo lo que Juan Carlos va a hacer de demostración. Y ese es un elemento que vamos a estar repitiendo constantemente en la demostración. Por otro lado, el alma principal, la naturaleza principal de Teams es, por supuesto, la gestión y colaboración de todos los usuarios y todos los contenidos que se comparten entre ellos. Es por eso que es una herramienta que incide completamente en la productividad, porque al no salirnos de un mismo punto de trabajo, estamos evitando distracciones o aplicaciones o pivotar entre diferentes aplicaciones que al final siempre nos va consumiendo un poco más de tiempo o algo que duplica incluso el trabajo que se puede hacer en una misma plataforma. Esto lo veremos en la demostración muy claramente. Por resumir algunos de los puntos principales que vamos a encontrar en esta demostración, pues mirad, ahí tenéis en todas las partes que vamos a ver. Vamos a ver todas las áreas de trabajo y proyecto donde vamos a poder trabajar, desplegar los recursos, herramientas y ver los usuarios en un mismo punto. Vamos a tratar los hilos de actuación del proyecto, es decir, el timeline que tiene cada equipo de trabajo. Vamos a ver los chats. Es diferente a los hilos de actuación. Esto también nos lo va a explicar Juan Carlos en qué consiste y cuál es la mejor praxis para llevarlo a cabo. Vamos a ver, como no, esa integración de esas aplicaciones de todo el entorno de Office 365 que hemos hablado anteriormente. Vamos a ver algunas de las que están ahí. SharePoint, OneNote, Word, Excel, PowerPoint y muchas más que vamos a ver. Como no, vamos a tocar toda la parte de reuniones y videollamadas porque es súper interesante de mucha aplicación en el ámbito docente de cómo poder realizar esto entre alumnos, entre profes, cómo podemos grabar esto. Es muy interesante y finalizaremos, como no, con toda la parte de tareas, fichas, vídeos, canales de trabajo y notas. Es muy importante, obviamente, en el ámbito docente en el que nos encontramos. Esta diapositiva, lo que os queremos mostrar es la importancia, no solamente de que grandes compañías como las que estáis viendo ahí, Navancia, Nature, Giga, Natural o multinacionales como IKEA, ya que están trabajando con Teams y muchas más, también empresas más pequeñas y profesionales, sino también es por la confianza que da esta aplicación para que compañías de esta magnitud confíen sus datos y sus proyectos a un entorno de Office 365. Por eso, aquí es donde se ve claramente que el esquema nacional de seguridad en su nivel máximo, en el nivel alto, es importantísimo para que estas compañías y muchas más confíen en Microsoft Teams. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de una compañía muy conocida también de cosméticos, L'Oreal, que simplemente por el hecho de trabajar en Teams han reducido el tiempo de lanzamiento en un 50%. Fijarse cómo incide directamente aquí en la productividad lo que hablamos de esta herramienta. En este recorte, por ejemplo, de nuestra compañera María Comín, la encargada de la responsable de la comunidad MIE de Microsoft, es fijarse cómo la Universidad de Tartu, Estonia, los beneficios directos ya en número sobre el uso de Microsoft Teams en su universidad. Hablamos ya de ahorro de 200 horas de administración de IT, 50% menos de sus cuentas y, por supuesto, 30.000 euros en ahorro en su presupuesto económico en todo lo que son aplicaciones de comunicación, ofimática, de seguridad. Estos son números reales que también podéis llevarlo a cabo en vuestras universidades. Por poner un dato, la aplicación competidora de Teams actualmente es Slack, aunque realmente podemos decirlo al revés. Slack es la competidora que le ha salido posteriormente ha sido Teams, ya que Slack lleva más tiempo en funcionamiento del mercado que Teams. Pero si observamos una serie de gráficas que os voy a mostrar, aquí vamos a ver el uso, el porcentaje de empresas que empiezan a utilizar ya Teams empieza a superar a Slack. Y además es curioso porque aparece también en esta gráfica el número de empresas que utiliza Skype empresarial. Y es curioso porque Skype empresarial ya es una herramienta que está integrada dentro de Teams. O sea, al final todo el volumen de empresas que utilizan ambas aplicaciones, evidentemente superarán a una plataforma también de uso similar a Teams, como puede ser Slack. Fijarse en esta gráfica, el número de usuarios diarios, bueno, esta gráfica es de noviembre del pasado año y ya alcanzaba los 20 millones de usuarios. En las circunstancias actuales en las que nos encontramos en el periodo de cuarentena que estamos prácticamente en todo el planeta, evidentemente ha superado muy de largo, no tengo esos datos, pero evidentemente habrá superado los 20 millones de usuarios diarios. Aquí, por ejemplo, estáis viendo una de las aplicaciones en concreto, esta en concreto de cambiar o de usar el móvil como walkie-talkie, en concreto es la que utiliza IKEA para intentar aprovechar un mismo dispositivo para poder hacer la misma función y no estar pivotando, como estamos hablando con diferentes dispositivos físicos o digitales para hacer la misma función. Y para terminar con esta diapositiva, lo que queremos indicaros es que Teams es una herramienta, es una aplicación en constante desarrollo, es completamente viva. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, una de las grandes integraciones que vamos a tener para este semestre, muy esperada por toda la comunidad, no solamente docente, sino profesional, de incluir incluso Outlook, el gestor de correo, todo lo que es el trabajo, los email que nos van llegando se van a poder anclar en los equipos de trabajo. Es decir, todavía más no salirnos de esta aplicación. Con esto queremos decir que al estar en continuo desarrollo, en esta misma demostración, incluso la tenemos preparada para desarrollarla con todos vosotros, pero incluso vamos a tener que advertir de nuevas actualizaciones que en esta misma semana, ayer mismo han salido y en un par de pruebas que vamos a hacer con algunas funciones, os las iremos contando en riguroso directo porque ni siquiera la tenemos preparada en la demostración. Así que aquí termina mi intervención. Ahora voy a presentaros a Juan Carlos, que va a realizar todo el resto de la demostración. Es el con el que nos vamos a divertir mucho, con el que vamos a aprender todas las posibilidades que nos ofrece Teams. Y bueno, damos paso a Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Buenas tardes ya. Buenas tardes. No he mirado la hora. Bueno, son casi la una. Son la una y a menos cuarto. Como he dicho, hola a todos, a todas. Bienvenidos a este webinar técnico acerca de esta herramienta, potente herramienta, que nos proporciona la suite Office 365 de Microsoft, Microsoft Teams, que es con la que os voy a hacer un repaso global, pero también parando en muchos aspectos para que podáis ver las diferentes funcionalidades, acciones, y la gestión que podemos hacer de los usuarios y todo lo que compartan entre los usuarios. La vamos a ir viendo en los siguientes pasos. Mientras José Antonio estaba introduciendo la presentación inicial, he visto algunas preguntillas. Algunas si quiero contestar así antes de empezar. Ya habéis preguntado a alguno de vosotros si esta sesión la vamos a grabar. La estamos grabando y esta sesión, este webinar en directo la estamos grabando y lo vamos a subir en nuestros canales que después os informaremos a través de los cuales podéis ver si os habéis saltado algún punto o queréis volver a repasar todo aquello que nosotros vamos a comentar en los próximos minutos. Si lo podéis hacer a posteriori, ya sí, sí, con la grabación del vídeo he hecho. De la misma manera que lo estáis viendo, la grabación va a tener la misma calidad. Así que espero que, bueno, que con todo el directo que estamos haciendo de esta manera, pues lo podéis disfrutar tanto en este momento como en cualquier otro. Bueno, ya he compartido aquí mi pantalla en el navegador en el que estoy usando ya Microsoft Teams. Ya he quitado la presentación. Esto es lo que nos encontramos ya una vez que entramos en la herramienta. Nosotros una vez que estamos en el, digamos, lanzador de las diferentes aplicaciones de las que se componen en Office 365, en las que dependiendo del licenciamiento que tengamos en un momento dado, tendremos acceso a más o menos aplicaciones. Una vez que entramos en Teams, esta ya es la interfaz principal con la que vamos a trabajar en esta herramienta. Ya de entrada podéis ver, pues bueno, la sensación amigable, la sensación agradable que tiene esta primera interfaz con la que vamos a trabajar y que realmente es bastante intuitiva y sencilla de utilizar. Todo a golpe de clic, a golpe de botones, todo muy llamativo. Y desde luego una herramienta con la que lo realmente importante, que ya lo ha remarcado José Antonio, pero yo voy a ser especialmente pesado a lo largo del directo, es que en esta pestaña a la que estamos actualmente, en el navegador, no me voy a salir de esa pestaña absolutamente para nada, porque todas y cada una de las cosas que os voy a mostrar las podemos hacer íntegramente dentro del ecosistema, dentro de la plataforma Teams, sin necesidad de tener que abrir segundas pestañas, ventanas, aplicaciones, etcétera, etcétera. Eso es realmente la característica que más me llama a mí la atención de esta herramienta, la comodidad. El poder trabajar en un espacio centralizado en el que tenemos toda esa serie de herramientas que complementan el propio funcionamiento de Teams y que, bueno, están integradas en ella de una manera bastante interesante. Lo primero que vamos a ver, bueno, las diferentes áreas de las que se compone el espacio principal. Aquí a la izquierda tenemos una primera columna donde vemos algunas de las primeras funciones que podemos hacer en Teams. Inicialmente estamos ya en equipos. Equipos lo podemos entender como la esencia de Teams, que sería la de los diferentes equipos que van a estar compuestos por los usuarios, que serán, pues, docentes, equipos de administración, de secretaría, de dirección y los alumnos. Eso lo vamos a ver inmediatamente. Pero antes, otros botones que tenemos aquí. Tenemos el botón de actividad, donde nos van a llegar todas aquellas notificaciones acerca de esas acciones hechas que nos van a ir apareciendo a medida que las personas que quieran involucrarnos en una determinada tarea, en una determinada actividad, charla, publicación, bueno, aparecerán en una publicación porque nos han mencionado. Entonces, pues, tendremos ese aviso en tiempo real de las cosas que van ocurriendo en el entorno, en la organización. Bueno, tendremos también un chat porque, ojo, ahora lo veremos en las publicaciones de equipos. La esencia de Teams no es realmente la de una aplicación de mensajería instantánea al uso. Realmente, Teams es una plataforma de trabajo colaborativo donde todos estamos desarrollando esos proyectos de manera conjunta. Si queremos tener un espacio donde poder hacer esa mensajería privada punto a punto o en grupo, pero que no deja de ser un sistema de mensaje, entonces utilizaríamos este botón de aquí, que es el del chat, que lo veremos un poquillo más adelante. Y con la cual, pues, se puede hacer las mismas cosas porque se hace un chat. Hacer reuniones por videollamada, por llamada, escrito, etcétera, etcétera. Equipos, que es donde estamos ahora, que es lo que vamos a desarrollar en un momento. Y después, encontramos otros puntos como las tareas, que las iremos viendo, el calendario para poder ir creando, pues, eventos, reuniones, que las podamos agendar y que a posteriori, pues, nos pueda avisar de cuando se van llevando a cabo llamadas, etcétera, etcétera. También remarcar que yo estoy utilizando la versión online de esta aplicación. Estoy usando la de escritorio para la grabación. Bueno, con ello quiero decir que esta Microsoft Teams tiene una versión de escritorio, una versión que podéis instalar en vuestros equipos bastante, bastante estable. Es más, os recomendamos sobre todo, digamos, el uso de la aplicación de escritorio porque es bastante eficaz y bastante rápida. Y además, de esa manera, no sería necesario tener que hacer login cada vez que entréis en Teams, porque ya os recordará la contraseña cada vez que arranquéis el equipo. Aquí en aplicaciones, la versión web, pues, entonces, si, bueno, no, miento, aquí en este botón, en el último, aquí está la opción para poder descargar la aplicación de escritorio. ¿Qué encontramos en esta otra columna de aquí? Se puede ver de dos maneras. Aquí yo la estoy viendo en formato lista, pero también se puede ver en formato cuadrícula. Aquí están los equipos. Esta es realmente la esencia de Microsoft Teams. Teams, como su propio nombre indica, se compone de equipos. Aquí tenemos un equipo, además hemos hecho un ecosistema basado en un caso de uso dentro de un entorno universitario, como por ejemplo el grado en Ingeniería Informática, donde tenemos un equipo Departamento de Matemáticas, un equipo para IP, Introducción a la Programación, y un equipo para Estadística y Probabilidad. Ya podemos hacernos una idea de qué contienen cada uno de estos equipos, pero aún así lo voy a anunciar. Departamento de Matemáticas, evidentemente, es un espacio donde nosotros queremos albergar a los diferentes usuarios, que en su mayoría serán docentes y también puede haber algún personal de administración, algún personal de dirección, que queremos que trabajen en colaboración dentro de este equipo, compartiendo la información entre ellos y también integrando dentro de este propio equipo Departamento de Matemáticas las diferentes funcionalidades que nosotros queramos añadir para poder darle un poquito más de vidilla, para poder enriquecer en base a las necesidades de este equipo, en base a las necesidades de este equipo en cualquier momento. Entonces, si necesitamos poner un vídeo de YouTube, poner un sitio web externo, poner un blog de notas, un sistema de planificación con Planner, pues lo podremos añadir también aquí en Departamento de Matemáticas. Introducción a la Programación o Estadística y Probabilidad, ya se pueden entender como equipos en los que van a estar integrados tanto los docentes como los alumnos. Estos sí son equipos de tipo clase, que no el Departamento de Matemáticas, porque aquí no nos interesa tener a los alumnos, pero en estos de aquí sí. ¿Qué pretendemos con estos dos tipos de equipos como si fuesen asignaturas? Pues lo que pretendemos es albergar a los docentes que se encargan de esta asignatura y a los alumnos que están integrados en ella, pues para hacer todo tipo de trabajo colaborativo desde el desarrollo de proyectos de manera colaborativa, la subida de tareas, la evaluación de tareas, el desarrollo de proyectos, la propia colaboración y comunicación entre los alumnos y los profesores, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, toda la compartición de información que vayan teniendo unos y otros, pues la van también generando y almacenando en cada uno de los equipos. Ahora veremos cómo, de manera que cada equipo se puede gestionar a todos estos puntos, a usuarios, a contenido que se comparten y a las herramientas que compone cada equipo. Lo que también estamos viendo, un poco desplegado, digamos, de cada equipo, son los diferentes canales de los que se puede componer cada equipo. Al momento en el que se genera un nuevo equipo, se genera un nuevo canal, un canal por defecto, que es el canal general. Esto, si lo entendiésemos como un foro, un foro de debate o de discusión, en el que se genera un tema y de ese tema ya, por defecto, se crea un canal de tipo general. Pero si queremos, imaginaros el caso del Departamento de Matemáticas, se crea un canal general donde ahí vamos a empezar a comunicarnos y a compartir. Pero si nos interesa crear un canal específico en el que solo y exclusivamente vayamos a hablar sobre los criterios de evaluación del curso que viene, entonces vamos a crear un canal específico para ello, donde solo vamos a hablar de eso. Y de esa manera, esos temas que vayamos a hablar sobre los criterios de evaluación no se van a mezclar con el resto de temas que podamos ir abriendo dentro del canal general. Lo que nos permite tener los equipos más organizados y estructurados y no tener un galimatías de información en el que sea bastante complejo encontrar cualquier cosa. Tanto en los equipos que puedan estar conformados, el equipo docente, como los que también participan los alumnos, pues se pueden crear los equipos que sean necesarios. Creo que hay un máximo de 20 equipos, puede ser, ¿no? De 20 canales por equipo, disculpa. Bien, ¿qué tenemos aquí en medio? Aquí en medio tenemos el contenido de cada, en este caso, equipo o canal. Aquí estamos dentro del canal general de introducción a la programación y tenemos todo el contenido funcional que vamos a necesitar en cada momento. Todo el trabajo que vayamos a desempeñar lo vamos a hacer aquí en medio a través de cada una de las funcionalidades que están en las pestañas. Digamos que las diferentes aplicaciones, funciones, integraciones dentro de Teams van a estar repartidas en las diferentes pestañas de cada uno de los canales. En este canal general, por ejemplo, estamos viendo una pestaña de publicaciones, otros archivos, un blog de notas de clase, tareas, notas, etcétera, etcétera. Podemos ir añadiendo más. Por defecto, se me generan las que ahora vamos a ver en un momentito, que son las cinco primeras. Publicaciones, archivos, blog de notas, tareas y notas. Blog de clase, tareas y notas, perdón. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es la función básica dentro de Teams, que sería la de crear un nuevo equipo. Crear un nuevo equipo es tan sencillo que consta de tres pasos que son, vamos, son bastante, bastante sencillos de realizar. Aquí hay un botoncito que pone unirse a un equipo, crear uno. En cuanto le demos a crear equipo, ya estamos en el primer paso. Determinar qué tipo de equipo vamos a crear, porque existen varios tipos de equipo. Solo hay un tipo, que es el de tipo clase, donde por esencia va a ser el equipo en el que vamos a integrar tanto a los docentes como a los alumnos. Un tín de tipo clase, ahí vamos a encontrar por todos esos proyectos de grupo, tareas, a las actividades que vayamos a desplegar, todo el contenido didáctico, pero lo vamos a entender como el único tipo de equipo que vamos a emplear para integrar a profesores y alumnos. Después encontramos estos dos de aquí, PLC y docentes. Son bastante parecidos, por no decir, casi iguales. Y son equipos que están más enfocados al uso profesional entre el, digamos, el personal profesional que existe en un centro de enseñanza, en la organización, en una universidad, en un centro educativo, que sea más bien para contribuir al desarrollo de proyectos y al aprendizaje colaborativo entre profesionales. Entonces, tanto en el PLC como en el docente podemos integrar a los docentes, al personal también de dirección, de administración, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre PLC y docente? Mientras que PLC es un equipo que ya tiene definido una estructura de trabajo colaborativo, de aprendizaje colaborativo, que es el de PLC, con los planes, plan, do, check, en el que, ya sabes, planear, hacer y revisar, ¿no? Ya tiene una estructura definida para una metodología de trabajo colaborativo que se emplea sobre todo en países como Estados Unidos y del que se puede aprovechar, pues, esa metodología para trabajar a partir de ahí. Pero si queremos un equipo que esté totalmente, digamos, liberado de cualquier tipo de metodología y que podamos enriquecerlo y añadirle todo lo que sea necesario desde cero y solo para los docentes y personal del centro, elegiremos mejor un equipo de tipo docente. De hecho, el departamento de matemáticas, este equipo que ya teníamos creado en nuestro ecosistema, sería un equipo de tipo docente. Y después podemos encontrar también un tipo de equipo que es otro, antes se llamaba cualquiera, y que aquí ya podemos integrar a cualquier persona que integre, que esté integrado en la organización, en el centro educativo, en la organización educativa, desde los técnicos hasta la consejería, hasta el personal de limpieza, etcétera, etcétera, que nosotros queramos, por algún motivo u otro, alguna actividad u otra, queramos integrarles dentro de este equipo para poder hacer todos esos anuncios, todas esas publicaciones y que se puedan enterar. De todos estos equipos, aunque tengan una morfología muy parecida a unos de otros, realmente el que por defecto está más enriquecido es el de team de tipo clase, porque además de las publicaciones y de un blog de notas y de los archivos, y de la biblioteca de archivos también tiene las tareas y también tiene las notas. Entonces, al ser un team más enriquecido, vamos a crear un team de tipo clase en el que podamos ver todo lo que podemos encontrar en un equipo de dentro de Microsoft Teams. Entonces, seleccionamos el team de tipo clase, esto sería el primer paso. Segundo paso, ponerle un nombre. Fijarse qué paso tan sencillo. Ahora le pondremos, por ejemplo, metodología de la programación MP. Por ejemplo, este caso para esta asignatura, el grupo 2, que estamos siempre nombrando en los anteriores equipos. Siguiente. Y el tercer y último paso, además, es optativo, que es el momento en el que yo me interese integrar a los diferentes alumnos que puedan estar involucrados en este equipo, que me interese involucrar en este equipo para que pueda trabajar de manera colaborativa con todos los que se puedan encontrar dentro. En un primer momento puedo determinar el añadir a alumnos o añadir a profesores. Yo, por ejemplo, alumnos, he creado dos alumnos de prueba. Me tiene que salir un segundito. Aquí abajo está. Y a... A María Fernández y a José Pérez, que los he creado de prueba precisamente para hacer esta demostración. Bueno, pregunta típica. ¿Vale? ¿Estos alumnos cuándo se han metido? ¿Yo como profesor que estoy creando este equipo tengo que crear a estos usuarios y ponerle toda su información? No. Ya será el coordinador o el administrador de la plataforma OFI 365 de cada centro, de cada organización educativa, el que se encargue de añadir e insertar a todos los usuarios que vayan a componer la organización, desde los alumnados hasta los propios docentes y cualquier tipo de personal, en la plataforma de administración de OFI 365. Y cuando un docente va a introducir a los alumnos, lo único que tiene que hacer, como yo he hecho, es poner su nombre. Ya no tiene que poner nada más. Entonces, aquí serían los alumnos. Yo en el momento en el que los agrego, automáticamente estos alumnos forman ya parte de este equipo que acabo de crear. Y en profesores voy a hacer lo propio, pero con mi compañero José Antonio, como si fuese otro profesor, que en un momento dado me interesaría que estuviera involucrado en este equipo. Y le doy a agregar. Este paso es optativo. Eso quiere decir que, a posteriori, yo puedo seguir añadiendo tanto a alumnos como a profesores si tuviéramos la necesidad de hacerlo. Entonces, cuando le doy a cerrar, ya el equipo se ha creado y se ha terminado de configurar. Tres pasos. Y además, tres pasos bastante sencillos. Antes no lo mencioné. Bueno, este conjunto de equipos que tengo aquí no es la totalidad de los equipos de los que dispone la organización, el centro educativo en este caso. No. Estos son solo los equipos a los que yo tengo acceso o a los que me han involucrado. Una de dos. O estos equipos los he creado yo o alguien los ha creado y me ha añadido, ya sea como miembro o como propietario, como alumno o como profesor. Entonces, aquí solo me van a aparecer los equipos en los que participo. Bueno, una vez que hemos creado este nuevo equipo, metodología de la programación, como vemos, ya se nos ha generado por defecto la vista principal de este equipo en su canal por defecto que se genera al principio, que es el canal general. Nos crea por defecto las primeras pestañas, funcionalidades que tiene Teams, que son publicaciones, archivos, los de notas, tareas y notas, como antes mencioné. Se pueden añadir otras pestañas, eso lo vamos a hacer dentro de un momentito y vais a ver lo sencillo que es añadir todavía más funcionamiento a cada uno de vuestros equipos. Lo primero que vamos a hacer muy brevemente es, vale, ya he creado un equipo y ahora cómo se crea un canal. Eso de lo que hablé antes. Estoy en metodología de la programación y a lo mejor vamos a subir, vamos a, de repente surge la necesidad de hablar sobre la convocatoria de septiembre de 2020, sobre el examen que se va a impartir de esta actividad. Vamos a hablarlo en general y que se mezcle con el resto de temas y el resto de actividades y de proyectos que se vayan a desarrollar y después no haya manera de encontrarlo. ¿O mejor creamos un canal específico donde solo y exclusivamente vayamos a hablar de la convocatoria de septiembre? Pues yo en ese caso crearía un canal. Entonces, este equipo que acabamos de crear nos vamos a los tres puntitos de las más opciones y nos vamos hasta agregar canal. Y agregar canal es todavía más sencillo que crear un equipo. Primer paso sería el de poner el nombre del canal. Convocatoria de septiembre de 2020. Una descripción que es opcional, el igual que pasaba con los equipos. Y después, esto de aquí. Puedo hacer que el canal que estoy creando tenga, digamos, una accesibilidad total para los usuarios del equipo. Es decir, a los usuarios a los que yo he integrado en la asignatura de metodología de la programación, en el equipo principal. Si determino que este canal sea estándar, todos esos a los que he metido en el team principal van a tener acceso a este canal. Pero, a lo mejor, no me interesa que a los dos alumnos, por ejemplo, imaginar el siguiente caso. A los dos alumnos a los que he metido en el nuevo team que he creado, no me interesa que estén en este canal. Solo me interesa que esté mi compañero de trabajo, que es el profesor, que sería José Antonio. Entonces, en ese caso, veo mejor la necesidad de hacer un equipo privado. Y al hacer un equipo privado, el segundo paso obligatorio es determinar quién de los que pertenecen al equipo quiero que esté dentro de este canal privado. Entonces, en este caso, me iría a profesores y diría que mi compañero José Antonio sea la persona que comparta conmigo el acceso a este canal privado llamado convocatoria de septiembre. Le doy a listo y aquí tenemos. Este sería el formato de este nuevo canal que ya podéis ver una pequeña diferencia con el canal convocatoria de septiembre que tiene una diferencia con el canal general. Y es que los canales que se vayan añadiendo al margen del canal general solo van a tener por defecto el área de publicaciones y la biblioteca de archivos. Podemos añadirle más. Pero la funcionalidad de tareas, la de notas y el blog de notas de clase que estaba en general son solo propias del canal general. Entonces, volvemos al canal general. Aquí sí, aquí podemos encontrar publicaciones, archivos, blogs de notas, tareas y notas que son las funcionalidades que aparecen por defecto al crear un equipo y se genera su canal general. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer una vez que hemos creado un equipo y un canal? Pues ver cómo se puede configurar al menos una configuración básica de cada equipo en base a las necesidades que pueda tener el docente para poder customizar los permisos o los materiales que se puedan utilizar en clase, en este equipo, en este caso. Así que para ello, para hacer esa pequeña configuración de este nuevo equipo, nos vamos a los tres puntos de más opciones. Vamos a administrar equipo. En primer lugar, me va a aparecer la pestaña miembros. ¿Qué son los miembros o usuarios, mejor dicho? Todos los usuarios que componen este equipo. Y además me los separa por propietarios, miembros e invitados. Estos son los tres roles que siempre están presentes en esta herramienta Microsoft Teams. Hay tres tipos de roles. Propietarios, miembros e invitados. Los profesores, en un team de tipo clase, por defecto, los profesores son los propietarios. Cuando antes estábamos añadiendo a José Antonio como profesor, realmente lo que le estaba dando era el rol propietario. Y cuando yo estaba añadiendo a José, a María, como alumnos, realmente el rol que tienen es el de miembros. Son alumnos, pero en esencia su rol es el de miembros. Por supuesto, como podéis imaginar, el rol miembro siempre va a tener limitadas sus actuaciones, limitados sus privilegios y que además vendrán determinados por lo que el propietario o profesor determine en la configuración que vamos a ver dentro de nada. Pero antes, especificar que invitados es un tercer rol que en este caso serviría para el caso en el que yo quiera que en un equipo determinado quiera involucrar a usuarios que no pertenezcan a nuestra organización. O mejor dicho, en el caso, por ejemplo, de un entorno universitario, que no pertenezcan a nuestra universidad y que tenga otro dominio. Si a lo mejor estoy en una universidad de equipo, es alguien de otra universidad diferente que quiere, que nosotros queremos que esté involucrado en ese equipo para que pueda ver el contenido que se va haciendo, para incluso que se vaya enterando de todas las actividades de desarrollo de proyectos que vaya haciendo, incluso que pueda participar. Pues entonces yo puedo agregar este tipo de miembro a pesar de que pueda tener otro dominio que no sea el de nuestra propia universidad. Bien, canales. Simplemente va a dar un resumen sobre los diferentes canales que podemos encontrar en este equipo. Estaba el canal general, que se genera por defecto, y el de la convocatoria de septiembre 2020, que es el que hemos creado nosotros. Y en configuración encontramos una serie de propiedades que podemos configurar de manera básica para este equipo en particular, desde la asignatura en metodología de la programación. El primero de ellos, que es tema de equipo, simplemente es para cambiar la imagen. ¿Qué estáis viendo aquí? Es tan sencillo como darle a cambiar tema y ya de por sí puedo cargar una imagen o seleccionar alguna de las que están, simplemente para que tenga una vista así más interesante. Entonces le voy a poner, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Había visto yo, le voy a poner, aunque esta la he usado antes, voy a usar esta de, aunque no tenemos mucho que ver, pero la voy a usar. Le doy a actualizar y automáticamente pues la imagencita de este team pues se me ha puesto aquí. Voy a otra vez administrar equipo. Otros aspectos de configuración más importantes que el de cambiar la imagen, el permiso de los miembros. Acabo de decir que yo como propietario, que soy el único que puede ver este aspecto de configuración del equipo, yo como propietario o profesor puedo determinar cuál es el ámbito de actuación, cuáles son los privilegios de los miembros que son los alumnos. Puedo decirle que puedan crear o no canales, que los puedan eliminar o no, que puedan crear o no pestañas, todo permitiéndome la posibilidad de habilitar o deshabilitar cada uno de estos privilegios. También los permisos de invitado. En el caso de que hubiese invitado, también podemos determinar cuáles son sus permisos. Menciones las vamos a dejar para un poco más adelante porque son, forma parte del área de publicaciones que las vamos a ver casi después de estas explicaciones sobre la configuración del equipo. Código de equipo. Si a mí me interesa involucrar en un determinado team a un número bastante importante de usuarios que yo quiera que pertenezcan a un determinado equipo, a lo mejor meterlos todos uno a uno, no me interesa. Quizá la mejor opción podría ser la de generar un código de equipo que le podemos proporcionar a aquellos usuarios de la organización, alumnos puede ser, en este caso, que nos interese que se involucren en este equipo metodología de la programación. ¿Y cómo lo podría hacer? Pues sería tan sencillo como copiar este código de equipo y en el botón de unirse a un equipo, crear uno, aquí a la derecha viene la opción para poder introducir el código y que nos podemos unir al equipo. Yo en este caso, como lo he creado y ya estoy dentro, pues no tendría sentido, pero sería también una manera de poder acceder a los diferentes equipos. Y cada alumno, por lo menos en un team de tipo clase, accederá directamente con el código. Material divertido. Material divertido son, digamos, esas pequeñas, que digo yo, materiales, recursos que tenemos para poder hacer de nuestro contenido, sobre todo escrito, pues más divertido, ¿no? Para quitarle un poco de sobriedad a nuestros anuncios, a nuestras publicaciones, pues podemos usar GIF, podemos usar emojis, podemos usar adhesivos, memes. Evidentemente, aquí en configuración lo podemos limitar. Porque si se hace un uso indebido de este tipo de material, pues aquí lo podemos capar de esa manera, lo podemos moderar. Entonces, esos serían los aspectos más importantes de la configuración. Aquí simplemente en aplicaciones me dice un resumen de cuáles son las aplicaciones que están integradas dentro de este equipo en particular. Un pequeño análisis en el que me indica un resumen sobre la información sobre este equipo y los usuarios. Y una vez que salimos ya de aquí, pues vamos directamente a las diferentes funciones que podemos hacer dentro de Teams gracias a cada una de las herramientas que están integradas en él. Lo primero que vamos a ver es el área de publicaciones. Volvemos al canal general. Ahora mismo lo tenemos vacío. Y en publicaciones, evidentemente, lo que entendemos por publicaciones va a ser el área donde se va a llevar a cabo toda esa comunicación entre los diferentes usuarios que componen el equipo. Comunicaciones que no solo van a ser por escrito, sino que también tendremos la posibilidad de hacer reuniones por videollamada. Así que en publicaciones podemos, digamos, tener cualquier opción para comunicarnos con los diferentes miembros que aquí existan. Publicaciones no es un chat. Ese es el primer paso que yo suelo recalcar en las formaciones. Publicaciones no es un chat. Aquí se van a abrir temas, se van a abrir tareas, se van a abrir conversaciones, proyectos. Se van a abrir como hilos, como hilos de actuación, como lo que hablábamos al principio de la presentación. Y de esos hilos, proyectos, actividades, pues los alumnos van a tener que ir respondiendo. Pero esto no es un chat. Para chat ya tenemos el chat privado que ya dijimos al principio. Cuando nosotros creemos aquí una conversación nueva, por ejemplo, un mensaje de bienvenida. Bienvenidos a este equipo. Le doy a enter. Lo que estoy creando, como ya veis, es un tema nuevo o una nueva conversación. De la cual, si alguien quisiera contestar a este nuevo tema que yo he abierto, la mala práctica sería la de crear una nueva conversación. Imaginad que yo soy un alumno y de repente creo una nueva conversación y pongo ok. Así no funciona, evidentemente, esta herramienta. Si queremos responder o queremos tomar parte del desarrollo de una determinada tarea o publicación que se haga, habrá que responder de ella. Entonces, será aquí responder donde podremos sí ahora hacer la contestación correcta en este caso. Son publicaciones, no son mensajes. De cada publicación o anuncio, pues, se puede hacer algún tipo de reacción, como ya estáis viendo aquí. E incluso si yo, que soy el propietario, por así decirlo, de esta publicación, entre las opciones, pues, me permite el poder editarla o poder eliminarla. Más cosas que podemos ver dentro de publicaciones, que son muchas, pues, todas las que me permiten los botones que tengo aquí abajo, en el área de publicaciones. Empecemos por el primero, formato. Con formato, evidentemente, lo que conseguimos es tener una función que nos permita poder enriquecer todavía más el texto que vayamos nosotros a escribir en una publicación. Bueno, evidentemente, como estáis viendo aquí, las publicaciones o estos anuncios que yo he hecho son un poco sosos, ¿no? Porque el texto que hemos puesto aquí es bastante plano, bastante seco. Entonces, podemos, pues, de cualquier tipo de publicación. Hola a todos. Vamos a hablar sobre este tema. Saludos. Evidentemente, ya puedo hacer uso de todas estas herramientas para poder darle un poco más de vidilla al texto, para poder enriquecerlo, que si, ya sabéis, que si poder negrita, que si cursiva, resaltar texto, convertir en vez de apárrafos a otro estilo de texto, como, por ejemplo, un título, etcétera, etcétera. Que si sangrado, que si hacer una lista, que si incorporar un vínculo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que a texto se refiere. Podemos cambiar el color de la letra. Todo esto ya os lo podéis imaginar. Podemos agregar un asunto que nos permite que, digamos, la publicación que vayamos a crear llame un poco más la atención o sea más llamativa. Porque estos dos que he escrito aquí arriba, la verdad es que lo que se dice llamar la atención, llaman poco. Si nosotros queremos hablar de un determinado tema, y más del que hablar, a la hora de que nosotros vayamos a enviar esta publicación, ya tiene un asunto que lo podremos considerar como un título y a la hora de buscar en el registro de publicaciones, esa publicación pues va a ser un poco más fácil de encontrar que si no utilizáramos un asunto. Pero todavía hay un paso más allá que viene dado desde una de las últimas actualizaciones de Microsoft Teams, que es la de poder crear un anuncio en vez de una conversación en la que nos permita poder crear una cabecera de la publicación. Porque, como veis en este primer botón, esto que estamos creando ahora mismo es una nueva conversación. Pero si lo desplegamos, nos permite la opción de crear un anuncio. Y a la hora de crear un anuncio, fijarse que lo que ahora me está permitiendo es añadir una cabecera bastante llamativa al tema que vamos a hablar, a la publicación que vamos a crear. Inicio del curso. Mucho más grande, mucho más llamativo. Le podemos cambiar el color, le podemos poner cargar o elegir una ilustración para que sea todavía más ilustrativo lo que estamos hablando. Por ejemplo, podemos ponerlo así, con esta cabecera, con este toque divertido. Evidentemente, en el momento en el que esto lo vayamos a mandar, llama bastante más la atención que hacer lo que yo he hecho al principio. Son publicaciones bastante más sobrias. Otra opción que nos permite la opción de formato dentro de publicaciones es la de que todos los que componen este, todos los que están en este equipo puedan responder de esta publicación o solo los propietarios, o mejor dicho, los profesores en este tipo de team, en el team de tipo clase. Entonces, si a mí me interesa crear una publicación simplemente informativa que no haga falta, porque imaginaos, chicos, tenemos que hablar de esto y ahora todos empiezan, ok, vale, venga, vale, bueno. Hay por lo menos 30, 40, 50 personas diciéndote lo mismo sin que veamos la necesidad de que lo tengan que hacer. Pues podemos modelarlo para que solo los propietarios puedan responder de este anuncio. Si queremos que participen del tema del que hemos hablado, entonces le activaríamos la opción para que todos puedan responder. Y si esta publicación la queremos replicar en varios equipos o en varios canales, mejor dicho, en varios canales de otros equipos, porque veamos la necesidad de, oye, que esto lo tenemos que decidir para introducir la programación, para estadística y para metodología de la programación, este inicio del curso. Está el sistema rudimentario, que sería el copypaste, con lo que ello conlleva, que el copypaste, por ejemplo, no se copia a la cabecera, que habría que especificar explícitamente que lo que estamos creando en los otros sitios es un anuncio, entonces ya ahí no estamos copiando y pegando al uso. Que se te pueda pegar el contenido sin el formato que tú querías, etcétera, etcétera. Los problemas que ya sabéis que tiene un copypaste, un copypega. Entonces, en ese caso, nos permite esta opción poder publicar en varios canales para que se pueda replicar un mismo anuncio. En ese caso, le damos a publicar en varios canales, aparte del actual, y le digo que dentro de introducción a la programación me lo replique en el general, en estadística y probabilidad, igual. Y actualizo. Y ya me garantizo de que en todos estos canales se va a replicar este anuncio que estoy creando, esta nueva publicación. Y aquí falta una cosa, porque claro, cuando yo vaya a enviar este mensaje, hay un problema. Yo voy a mandar este mensaje. ¿Vale? De hecho, si nos vamos ahora mismo al canal general de estadística y probabilidad, vemos que se ha replicado. Si nos vamos al general de introducción a la programación, vemos que se ha replicado. Hasta aquí todo bien. Pero hay un problema. En ninguna de las publicaciones que he hecho, ocurre lo siguiente. Imaginad a uno de vuestros compañeros docentes o a un alumno que llega una semana más tarde a las publicaciones para ver todo lo que ha ido abriéndose, todos los temas de los que se han ido abriendo, todas las actividades que se han ido desarrollando. Y bueno, nosotros docentes le decimos a un alumno, vamos a ver, no hemos dicho que hoy teníamos que hacer determinada cosa. No te enteraste. Yo creé una publicación. Yo creé una publicación, inicio de curso, de un tema que íbamos a hablar y tú no has comentado nada. Claro, ha pasado lo siguiente. Todos estos mensajes que he hecho no tienen ningún tipo de mención y por tanto ningún usuario dentro del equipo se ha podido enterar, o mejor dicho, si se entera, solo y exclusivamente, si de manera explícita ve estos mensajes, que entre en publicaciones, que haga un poco de scroll con el ratón y digan, ah, vale, que han dado la bienvenida. Solo de esa manera se podría enterar, porque lo ha visto de pura casualidad. Si quisiéramos que todos y cada uno de los usuarios o algún usuario en particular pueda ver una publicación y pueda recibir una notificación y un aviso de que se ha hecho una publicación, entonces tenemos que hacer una mención, ya sea individual o ya sea grupal. José Antonio ya lo ha hecho. No sé si lo habéis fijado. Él me ha contestado y me ha hecho una mención a mí, que si nos vamos a actividad, no me ha aparecido la pompita porque yo ya directamente estaba en publicaciones, pero en actividad a aparecer aquí. José ha reaccionado a la publicación y ha dicho hola a todos, no sé qué. O sea, dentro de este tema que se ha hablado, me avisa de que él le ha dado un me gusta y de que me ha mencionado, que es el hola Juan Carlos García, que es este de aquí. Entonces, ¿cómo se hacen las menciones? Pues de manera bastante sencilla. Por ejemplo, vamos a editar este mensaje que ahora mismo no habría llegado a nadie. Este mensaje lo pueden leer todos, pero nadie ha sido avisado de esta publicación. Por tanto, la comunicación no es eficaz en este sentido. Vamos a darle a editar. Y antes de este vamos, por ejemplo, para hacer una mención individual, si solo quiero hacerle una mención a José Antonio, tendría que hacer arroba y poner su nombre. Con poner el inicio del nombre, ya es suficiente. Bueno, hay dos José, pero ya aquí pongo la A, José Antonio, y ya me aparece solo José Antonio. Simplemente dándole a Enter, ya a él le llegaría una notificación, un aviso de que se ha creado esta publicación porque a mí me interesa que se entere. Además, es la mejor práctica en este tipo de casos porque si no pueden pasar semanas, días, meses sin que alguien se entere de una determinada cosa porque sinceramente no le ha llegado ese aviso. Esto es una notificación individual, pero si nuestro equipo se compone, por ejemplo, de 10, de 20, de 30, de 100 personas y queremos hacer una mención a todos porque queremos que todos se enteren de esta nueva publicación que hemos creado, hacer una mención individual a cada uno de esos 100, pues como que no, como que es una tarea bastante ardua. Entonces, existe la posibilidad, al igual que lo he hecho aquí, para hacer una mención individual, puedo hacer una mención grupal al grupo, a todos. ¿Cómo? Dándole a arroba y podemos hacerlo de manera o escribimos literalmente la palabra equipo o ponemos el nombre del equipo que es metodología de la programación. No hace falta escribirlo todo. Ya me aparece el nombre del equipo, le doy a enter y si hago este segundo tipo de mención me garantiza que todos y cada uno de los usuarios que están integrados dentro de este equipo se vayan a recibir una notificación, un aviso, aquí en actividad, perdón, acerca de esta publicación que hemos creado. Entonces, le doy a, digamos, computar esta edición de esta publicación y ya, aquí nos aparece este icono que se refiere a que hemos hecho un anuncio a José Antonio. Le ha tenido que aparecer ya la pompita roja aquí dentro en actividad que le habrá avisado que se ha abierto una nueva publicación llamada Inicio del curso. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en publicaciones? Aparte de dar formato al texto y crear anuncios. Pues se puede adjuntar archivos. Adjuntar archivos en Teams es realmente sencillo. Se puede además adjuntar de varias maneras. Se puede adjuntar un fichero reciente que hayamos subido recientemente, ficheros que puedan permanecer a otros equipos o canales. Ojo, antes hablábamos de que una de las, de que una de las, digamos, características principales que tiene Teams es todo lo que lo integra. Todas las, todas las accionalidades externas que están integradas dentro de Teams y que nos permite no tener que abrir una nueva pestaña, ventana, desplazarnos hacia otro tipo de aplicación. Hacerlo todo dentro de Teams. Aquí fijarse que me permite poder cargar un fichero directamente desde OneDrive pero sin tener que abrir en otra pestaña OneDrive. Yo le doy aquí y si tengo ficheros en mi nube personal de OneDrive directamente los puedo seleccionar aquí. Yo ahora mismo no tengo ficheros subidos pero aquí me aparecería mi raíz con todos los ficheros y podría seleccionarlos directamente desde aquí desde Teams. Entonces, esa comodidad que me ofrece. Y por último, pues cargar desde mi equipo, desde el disco. Por ejemplo, vamos a cargar tres tipos de ficheros. Voy a cargar un GIF, voy a cargar un PDF, esta programación Java y voy a cargar esta imagen de recursividad un JP. Pues en el momento en el que se termina de cargar todos estos documentos, les doy, puedo hacer una mención, puedo escribir cualquier cosa. Yo en este caso voy a hacer una mención a equipo y los envío. Lo más curioso, tanto cualquier tipo de archivo que corresponda a una imagen, JP, PNG, incluso .ai o .psd de Photoshop e Illustrator, me los va a previsualizar con los GIF pas igual. O sea, que ya tiene una función de previsualización de los ficheros que yo he subido. En este caso, esto es un PDF. Aquí, evidentemente, no me lo va a previsualizar, pero si hago clic en él, directamente me abre Teams una visualización de este PDF al que yo puedo consultarlo y lo puedo ver directamente desde Teams sin necesidad de tener que descargarlo. Bien. La típica pregunta. Vale. Hemos subido estos ficheros aquí, pero ahora van a ir creándose nuevas y nuevas conversaciones, publicaciones, anuncios, más tareas a desarrollar, más proyectos y todos estos ficheros empiezan a subir, a subir, a subir, hasta tal punto de que ya le perdemos totalmente la vista. ¿Cómo podemos acceder a estos ficheros que hemos subido en publicaciones? Pues todos esos ficheros van a parar a la biblioteca de contenidos de este equipo en particular que está en la pestaña archivos. El GIF, esta imagen en JP y este PDF, si nos vamos a archivos, los vamos a encontrar directamente en la raíz de esta biblioteca. El GIF, el PDF y el JP. Ahora dentro de un momentito vamos a ver el funcionamiento de archivos, ¿vale? Vamos a seguir con publicaciones. Era una manera para que podáis ver, para que podáis ver, digamos, cómo recuperar los archivos sin tener que ir navegando por aquí o dónde, dónde estará todo eso. No es necesario. Después de adjuntar, tenemos aquí las opciones del material divertido. Si queremos añadir a alguna conversación o bien un emoji o bien un GIF o bien adhesivos entre los cuales también está la opción de hacer memes. Todo para hacer que nuestro contenido sea más divertido. Y como ya mostramos antes en la configuración, todo este contenido es modelable en el sentido de que si se hace un uso indebido de todo este material divertido, pues se puede controlar, se puede filtrar. Y a la derecha del material divertido, una cosa más importante y es la de poder realizar reuniones a través de videoconferencias, videollamadas con la potencia de Skype dentro de Teams. Y ahora vamos a hacer una demostración sobre cómo funcionan las videollamadas dentro de Teams. El funcionamiento es muy sencillo. Evidentemente, la pregunta ¿a quién se va a dirigir esta llamada? ¿a quién se le va a pedir que se una esta llamada? A todos y cada uno de los usuarios que componen este equipo. Entonces, voy a darle a reunirme ahora. Ahora voy a salir yo porque tengo activada la cámara. Hola, buena tarde a todos. Y en este momento lo que lo que puedo hacer es agregar un asunto. Por ejemplo, tarea del o tarea del lunes. Puedo ponerle un nombre o un asunto cualquiera. Y le doy a reunirme ahora. Y en este momento ya la videollamada se está computando, se está ejerciendo. y lo primero que me va a aparecer es lo siguiente. Quienes están actualmente en esta reunión, que soy ahora mismo yo, y las diferentes personas que pueden estar involucradas dentro del equipo desde el que he hecho la llamada y que me sugiere que se puedan unir. si no han visto porque les tiene que llegar el aviso dentro del propio equipo de que se está realizando una llamada en este equipo, si no les llega el aviso, no es que si no les llegue, si no se enteran del aviso, si están un poquillo en otro tema o haciendo otra cosa, se les puede pedir que se unan de manera explícita. Para ello, ya veis aquí en las sugerencias de usuarios, José Antonio, que está preparado, yo le puedo decir a través del botón de más opciones que se una de manera explícita y de esa manera sí le va a llegar otro aviso diciéndole oye, que están haciendo una reunión por videollamada y que está en curso y te vamos a llamar de manera explícita y entonces ya José Antonio podrá aceptarla con este nuevo aviso que le he dado y podrá involucrarse en esta reunión. Ahora va a aparecer aquí. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Aquí está. Todos estamos muy bien aquí en esta jornada. Bien, lo primero que nos aparece como hemos visto aquí pues es esta columna con los diferentes contactos que pueden estar o participando o que puedan participar. También podemos invitar, aquí lo podemos ver, a usuarios que también sea de la organización. No me lo ha cargado, ahora sí me lo ha cargado. Usuarios que sean de la organización que no necesariamente tengan que pertenecer al equipo y que queremos involucrarlos en esta reunión, también lo podemos hacer, como ya estáis viendo. Ninguno de los que aparece en la lista estaba en el equipo. Después, otras opciones que podemos hacer. Aquí tenemos en este primer botoncito pues la posibilidad de que pueda deshabilitar mi cámara o volverla a habilitar. Lo mismo para el micrófono para poder silenciarme. También tengo la opción, ojo, ahora que José Antonio se ha involucrado, que se ha, digamos, unido a esta videoconferencia a través de sus opciones yo lo puedo silenciar. Yo como organizador de esta llamada puedo silenciar a José Antonio, incluso lo puedo quitar si lo veo conveniente. Otras opciones. Aquí a la izquierda de los participantes, que es lo que actualmente tengo abierto. Bueno, aquí está el botón de colgar que ya sabéis que es para hacer la videollamada o para que vosotros abandonéis la videollamada, mejor dicho, porque hasta que no se vaya el último la videollamada no termina. Aquí a la izquierda tenemos la conversación y es que podemos habilitar un chat en el que mientras estemos en plena conversación pues podemos ir haciendo anotaciones o conversando también por escrito. Y también se puede reaccionar sobre ellas. José Antonio a lo mejor ahora me pone algún mensajito, pero bueno, es una manera también de combinar la propia reunión por videollamada pues con mensaje escrito. Si nos vamos a los tres puntitos podemos encontrar otras opciones. En primer lugar, la posibilidad de poder definir o configurar cuáles son los diferentes dispositivos que estamos usando para la videollamada. Si le damos aquí podemos definir cuál es el altavoz que quiero usar, cuál es el micrófono que voy a usar o cuál es la cámara. Por si acaso tenemos varios micrófonos puestos, varios altavoces pues podemos determinar a través del cual queremos digamos que se curse esta videollamada en nuestro caso. Otras opciones que nos permite mostrar notas de reunión. ¿Qué es esto? Esta opción de aquí de los tres puntos notas de reunión. Además de tener un chat donde podemos mantener esa conversación también podemos tomar notas como si de pequeñas anotaciones en Potsy se refiriera. Nos puede interesar por si queremos registrar puntos clave, aspectos que consideremos oportunos en plena reunión. Aquí puedo poner puntos clave. Bueno, lo puedo poner incluso literalmente con puntos. punto uno esto de aquí punto dos etcétera, etcétera. Y bueno, y tener una nota en cuanto lo vuelva a poner que lo he cerrado sin querer pues ya me iría guardando estas notitas pues de todo aquello que consideremos necesario apuntar. Más opciones. El poder poner nuestra pantalla completa, usar un teclado numérico y muy importante, el poder grabar nuestra reunión, nuestra videoconferencia. ¿Para qué nos puede servir? Para muchas cosas. Si tenemos la necesidad de que en una reunión que vayamos a tener con nuestros alumnos o con nuestros compañeros docentes vayamos a realizar algún tipo de actividad o desarrollar algún tipo de proyecto por videollamada, podemos grabarla para varios usos, para tenerlo como material de refuerzo posteriormente para que aquellos que no hayan podido acudir a la llamada puedan ver el resumen de, bueno, el resumen no, el contenido íntegro de la reunión que se ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, el poder tener la opción de grabar la videollamada es bastante útil. Si le damos a iniciar grabación, vamos a grabar solo unos pocos segundos. Aquí tenemos el piloto en blanco en cuanto se ponga en rojo empezará la videollamada, la grabación de la videollamada, perdón. Y nada, en este ahora voy a saludar para que después se vea. Voy a detener la grabación y esta grabación que yo he hecho se va a almacenar en el propio canal desde el que yo he realizado, desde el que yo he organizado la reunión por videollamada y ahora lo vamos a ver cuando terminemos este apartado. Y por último, por último en lo que a mí respecta, ahora voy a dar paso a Junior que va a explicar solo un par de nuevas mejoras muy calentitas que han salido recientemente de las videollamadas, pero la opción de compartir, que era el botón que me quedaba y es que si nos vemos en la necesidad de tener que hacer con nuestros alumnos pues un paso a paso de una determinada actividad y queremos que nos vayan siguiendo con lo que nosotros vayamos haciendo a través de nuestra pantalla, podemos compartir nuestra pantalla para que ellos nos puedan seguir con más facilidad. Entonces, si le damos a compartir, tenemos la opción aquí de compartir escritorio ventana y aquí nos permite pues eso o definir qué pantalla compartir, ahora mismo yo estoy usando dos para hacer este directo o qué ventana, por ejemplo, hemos utilizado para la presentación de este webinar, hemos realizado una presentación y la que está en esta ventana de aquí, la de su PDF, si yo le voy a compartir esta ventana, ahora lo que os va a aparecer evidentemente es esta presentación en la que yo la puedo usar en clase para indicarle a los alumnos pues ahora tenemos que hacer esto de aquí, chicos, ahora fijarse en esto, vamos a hacer tal, entonces hacer una clase más interactiva con los alumnos en la que podamos mostrar lo que estamos haciendo en cada momento. Voy a dejar de compartir esta ventana, otras tantas ventanas o escritorios que se pueden compartir y además nos permite unas funcionalidades adicionales aquí en el apartado de compartir pantalla y es la de poder crear una pizarra en blanco, una pizarra de la pizarra de Microsoft. ¿Qué conseguimos con esto? Lo voy a activar. Lo que conseguimos es crear una especie de pizarra en blanco en la que todos y cada uno de los usuarios que estén cursando esta videoconferencia a través de Skype dentro de Teams pueden hacer anotaciones a mano como si fuese una pizarra interactiva con tinta digital. Yo, por ejemplo, cojo aquí un bolígrafo y puedo empezar a poner aquí cualquier tipo de expresión o todo lo que considere necesario todo a mano. Por ejemplo, alguna expresión bicuadrática que estoy haciendo aquí. Esto lo estoy haciendo yo, pero es que realmente todos los que estén en la llamada pueden participar y si vais a ver ahora, Junior también, José Antonio, va también a hacer sus aportaciones dentro de la pizarra y para de una manera demostraros que se puede trabajar de manera colaborativa también pues con esta pizarra de una manera bastante dinámica y llamativa para los alumnos. Supongo que José Antonio estará cargando ahora la pizarra que de hecho lo estaba ya preparando. ¿Sí, Junior? ¿Lo está? Quizá a lo mejor lo he pillado. Sí, sí, sí. Estoy escribiendo, Juan Carlos. Lo que pasa es que a lo mejor no te habrá llegado todavía la... no habrá refrescado todavía la pantalla pero me salen tus anotaciones y también he incluido yo las mías, ¿sabes? Eso, eso. Simplemente las anotaciones van llegando en función a la velocidad del internet, etcétera, etcétera. Pero que se puede utilizar esta herramienta de manera compartida, colaborativa para que los alumnos puedan también hacer sus anotaciones. Bien, voy a dejar de presentar porque queda todavía muchas cosas por ver. Y voy a dar paso ahora a José Antonio que también va a explicar un par de nuevas funcionalidades que, bueno, son muy interesantes y para que veáis que esta herramienta Teams y todo lo que la integra, en este caso la potencia de Skype para las videoconferencias, pues está ahí al pie de seguir creando mejoras. ¿No, José Antonio? Pues sí, Juan Carlos, como he dicho al principio de la reunión, hay cosas que han aparecido esta misma semana, son actualizaciones que no paran de llegar y son mejoras continuas. Como, bueno, habréis comprobado que yo me estoy conectando con un dispositivo móvil, eso es una ventaja muy buena de utilizar videollamadas también no solamente en PC y portátil sino también en cualquier dispositivo móvil. Como estáis viendo es toda la potencia que nos ofrece Skype dentro de Teams con todas las acciones que tiene y de una herramienta que ya es ampliamente conocida, pero esta actualización entre otras viéndola yo aquí desde mi dispositivo móvil nos incluyen algunas como por ejemplo activar sus títulos en directo bastante útil y una de las mejoras que aparecerán en esta misma semana pero ya lo ha anunciado Microsoft Educación es la de incluir el icono de levantar la mano ¿vale? Que eso está muy bien en videollamadas que sean masivas que tengamos muchísimos participantes y que evidentemente si no se controla los órdenes de intervención pues puede resultar un poco caótico tanto el audio como la cámara entonces de esa manera todas las personas que están interviniendo cualquier alumno cualquier profesor cualquier compañero que desea hablar pulsa ese icono en ese momento el 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 interviniente que esté que esté hablando el moderador le puede dar paso para que para que inicie también su intervención entonces como estáis viendo son muchísimas opciones las que las que tenéis aquí no sé si todavía has hablado del inicio de grabación o no me parece no Juan Carlos si 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 de hecho he hecho una pequeña grabación y ya tiene que haberse procesado seguramente muy bien pues solamente era eso voy a continuar dentro de la grabación con todos vosotros bien perfecto pues en mi caso voy a cerrar ya la llamada para pasar ya al siguiente punto y bueno como veis la reunión todavía no se ha no se ha terminado de procesar quizás a lo largo de de bueno del webinar vaya a terminar de procesarse es verdad que en estos días y sobre todo con tanto uso de actividades remotas ¿no? de teletrabajo etcétera etcétera pues los servidores están que que hacen lo que pueden demasiado que demasiado que este tipo de webinar los estamos los estamos haciendo y no estamos teniendo ningún problema todo a través de las soluciones de Microsoft así que bueno a lo largo de la grabación seguramente se vaya a terminar de procesar esta esta reunión pasamos a lo siguiente archivos antes hablamos de que todos y cada uno de los documentos todos aquellos contenidos que vayamos subiendo archivos que vayamos subiendo dentro de publicaciones van a ir a parar ficheros mejor dicho directamente a archivos archivos es una integración de Microsoft SharePoint dentro de Teams SharePoint es una herramienta que es un sistema de gestión de ficheros que en Teams lo podemos se emplea para tener una biblioteca de contenidos específica para este canal de este equipo por así decirlo cada uno de los canales en los que ahora mismo yo estoy involucrado tiene su propia biblioteca de archivos y todo aquello todo aquel contenido que se vaya compartiendo entre los diferentes usuarios en los diferentes canales van a parar directamente a esta biblioteca de archivos que es por así decirlo de dominio público dentro de cada equipo dentro de cada equipo solo con acceso a los miembros del equipo particularmente solo en los Teams de tipo clase podemos encontrar esta carpeta que es materiales de clase solo en los Teams de tipo clase en los que están involucrados docentes y alumnos para que se crea automáticamente esta carpeta pues es una carpeta que nos permite poder alojar aquí todos aquellos documentos todos aquellos ficheros que los alumnos que no nos interesa que los alumnos puedan modificar o eliminar aquí los alumnos solo pueden ver y también descargar pero los alumnos aquí no pueden tocar nada no pueden modificar el estado de ninguno de los documentos que se encuentre dentro de materiales de clase y en un momento dado a un docente le puede interesar el disponer de esta carpeta todo lo que esté fuera de materiales de clase pues si es de dominio público por así decirlo dentro de este equipo todos los usuarios los cuatro que somos y que integramos metodología de la programación en el canal general pues tendremos acceso a todos estos ficheros de aquí hay una pregunta típica archivos es una biblioteca de contenido que se genera automáticamente cuando yo genero el team pero y si me interesa tener otra biblioteca de contenidos que no sea archivos y que por ejemplo yo quiero que los documentos que estén dentro solo lo puedan ver y editar los profesores y los alumnos ni siquiera puedan verlo todo eso se puede hacer a través de SharePoint creando una nueva biblioteca y pudiéndola añadir posteriormente a nuestro equipo o sea que se puede hacer cosas que nos permite archivos en primer lugar cargar al igual que hacemos en publicaciones podemos cargar aquí los archivos carpetas que veamos necesario en nuevo podemos en primer lugar crear carpetas para poder tener una mejor organización estructuración de todos los contenidos que vayamos nosotros alojando en archivos para darle orden a todo esto podemos crear una carpeta nueva carpeta de prueba mejor dicho y si queremos en este caso de los ficheros que nosotros hemos alojado por ejemplo esta imagen recursividad meterla dentro de la carpeta prueba pues la despliego con los tres botoncitos de opciones y le doy a mover y selecciono que la lleve a la carpeta prueba y de esa manera recursividad desaparece de aquí y me aparecerá en carpeta prueba como veis de esta manera pues podemos empezar ya a organizar mejor todo el contenido que veamos alojando aquí el nuevo también nos permite otras opciones que son otros ejemplos de cómo aplicaciones que no son Microsoft Teams están integradas dentro de Teams y que nos permiten el poder evitar tener que abrir nuevas ventanas nuevas pestañas para hacer otras tareas en este caso dentro de archivos podemos crear documentos de Word de Excel de PowerPoint de OneNote o hacer un formulario para Excel todo ello sin tener que salir de Teams creándolo todo dentro de esta herramienta y no tener que por ejemplo abrir Word de online con otra pestaña o Word de escritorio no es necesario si quisiéramos crear un documento de Word nuevo le damos aquí al nuevo documento de Word le damos a documento y al ser una herramienta en nube online pues directamente ya se me habrá guardado al crearlo ya se me habrá guardado este documento dentro de archivos porque tiene función de auto guardado y además al ser una herramienta en nube también nos permite poder hacer un uso compartido y simultáneo de las de las herramientas o de los documentos que nosotros vayamos a ir confeccionando dentro del equipo yo voy a escribir aquí un hola mundo y al mismo tiempo José Antonio puede acceder a este documento y poder editarlo a la vez que lo hago yo también José Antonio va a meterse ahora y vamos a ver pues eso que se puede trabajar de manera simultánea con total normalidad ¿en qué grupo es Juan Carlos? estamos en el metodología de la programación canal general en archivo vale yo es que soy un alumno muy lento por eso me tenéis que disculpar todo bueno 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 en el momento estoy accediendo sí 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 no te preocupes en el momento en el que José Antonio se conecte pues ya aquí en la parte superior nos va a indicar que una persona nueva ha accedido que es él que nos va a decir qué persona es la que ha accedido y ya me mostrará incluso la barra que me indica como ya estáis viendo aquí que esto no lo estoy escribiendo yo la barra que me indica que es José Antonio el que está editando esta parte de aquí ¿veis? aquí ya me aparece la barra de progreso de José Antonio y me aparece aquí pues eso José Antonio es el que está aquí en la página 1 editando junto a mí de manera simultánea este documento me voy a salir y como ya he dicho antes hacer una herramienta online en nube pues automáticamente me la guardo dentro del archivo y no me tengo que preocupar de guardar de no guardar etcétera más opciones que podemos hacer con cada uno de los ficheros que vayamos alojando subiendo pues lo de siempre además de poder editarlo en Tim lo podemos editar en sus respectivas aplicaciones podemos copiar un vínculo para pasárselo a un tercero establecerlo como pestaña para ponerlo aquí arriba en la parte superior del equipo por si lo queremos tener más a mano podemos descargarlo eliminarlo anclarlo aquí en archivos cambiarle su nombre mover como ya hice antes en la carpeta prueba o copiar a otra carpeta también además de extra de repositorio son todas las opciones que nos permite de un mismo fichero y por supuesto descarga que también lo he dicho para cualquier contenido que veamos necesario y para terminar con archivos con esta biblioteca de contenido referida única y exclusivamente al canal general de este equipo y es de uso compartido tenemos las opciones importantes de mencionar de sincronizar para sincronizar con los documentos que tenemos en OneDrive copiar un vínculo a todo la biblioteca de archivos para pasárselo a un tercero y agregar un almacenamiento en nube bastante interesante en el caso de que nosotros queramos ya sea en un team de tipo clase o de tipo docente o en un equipo que creamos solo para nosotros y alguien más en una biblioteca de contenido como este archivo que está creada por defecto agregar otro almacenamiento en nube que no sea necesariamente de Office 365 podemos hacerlo para tener que evitar abrir una nueva pestaña y acceder a él y me refiero por ejemplo a nubes como Dropbox o Google Drive ¿qué conseguimos con esto? si yo a lo mejor le doy aquí si le doy aquí a Google Drive y pusiera mis credenciales lo que conseguiría sería crear un acceso directo a mi raíz de mi nube en Google Drive y me la alojaría directamente dentro de mi conjunto de archivos para que yo pueda acceder a ella directamente desde aquí pues bien con eso hemos terminado archivos ahora vamos a pasar al siguiente punto que es el de la creación de nuevas pestañas ya hemos repasado estas dos primeras pestañas que son publicaciones archivos y otras tantas que tenemos por defecto que son estas tres de aquí bueno notas de la reunión no esto es de la llamada esto se genera de nuevo que son las notas que creamos en la videollamada si os fijáis lo que podemos hacer aquí con agregar una pestaña es añadir todavía más funcionalidad es probablemente el aspecto que permite que Teams sea muy escalable que pueda crecer como la espuma que puedan customizarse pueda personalizarse los equipos en base a las necesidades que cada equipo tengan en cada momento si queremos añadirle una funcionalidad determinada de una cosa de otra tendrá que ser todo aquí tendríamos que darle a agregar una pestaña y vamos a encontrar todas las posibilidades que podemos añadir a nuestro equipo para que para bueno añadirle todavía más chicha a cada equipo tenemos aquí en primer lugar todas estas soluciones aquí que todas excepto YouTube son las correspondidas a aplicaciones del entorno de Office 365 y que podemos integrar dentro del equipo por ejemplo Excel PowerPoint Word PDF ¿qué podemos hacer con estas opciones? pues simplemente añadir una pestaña en la que un determinado documento de este tipo pueda estar de una manera más visible como pestaña que teniendo que indicar pues que se acceda a archivos a la carpeta vete tú a saber dónde sino que imagínate vamos a coger aquí Word y el fichero Word que habíamos empezado a editar José Antonio y yo hace un momentito que está en archivos que es nuevo documento lo voy a seleccionar y lo que conseguimos es crear como ya estoy viendo aquí una pestaña en la que directamente este fichero que estábamos empezando a crear lo tenemos ya directamente como pestaña ¿para qué necesitemos esto? pues si para darle énfasis o para darle más visibilidad a un documento para que bueno los alumnos en este caso directamente vean ya en el panel de pestaña este documento que para nosotros sería importante acceder directamente desde aquí y no tener que irse a archivos y buscarlo en una carpeta recógnita pues que pueda estar relojado más opciones que bueno igual con Excel y con PowerPoint y con PDF son pestañas que nos permite previsualizar e incluso tener el espacio de editar como pestaña de cada uno de estas antes de seguir con la solución de Office 365 aquí tenemos otras que todas estas opciones todas estas integraciones de aplicaciones que se pueden que tienen una pequeña funcionalidad integrar integrar que se puede integrar perdón dentro de Microsoft Teams no son de Office 365 sino que son ajenas ver aquí como por ejemplo podemos tener la opción de Aula Planeta que por cierto sobre todo en estos últimos días que se está llevando bastante a cabo y además que se ha dado acceso gratuito a Aula Planeta ya lo veíamos incluso en referencias de los informativos de diferentes canales como Antena 3 en los que se estaba dando un uso ya importante a este tipo de plataformas pues Aula Planeta tiene una integración dentro de Teams como Aula Planeta otras tantas aquí encontramos pues por ejemplo una integración hablando por ejemplo de este caso de uso de la ingeniería informática Stack Overflow que tiene una funcionalidad dentro de Teams por ejemplo GitHub también tiene una integración dentro de Teams Evernote Llame Flow y muchas otras y muchas otras que van a seguir apareciendo porque casi casi a cada mes cada semana van apareciendo nuevas integraciones de plataformas que no pertenecen a la suite de Office 365 y se están creando pequeñas funcionalidades pues que podemos ir integrando en los diferentes equipos pero aquí arriba encontramos como los que ya hemos empezado a introducir aquellos que pertenecen a Office 365 y quiero terminar con dos o tres que son bastante llamativos en primer lugar bueno biblioteca de contenido biblioteca de documentos con SharePoint es lo que habíamos hablado antes de archivos que es lo que habíamos gestionado es el que se nos genera por defecto a la hora de crear un equipo si nuestra intención era como ya habíamos hablado de crear un espacio de contenido una biblioteca de contenido en la que solo tengan acceso los profesores y no los alumnos ni siquiera para leer aquí sería el momento en el que podríamos en el que podríamos importar una nueva biblioteca de documentos que crearíamos previamente en SharePoint lo haríamos aquí forms para poder crear o subir un formulario para que los alumnos lo puedan rellenar o lo puedan editar o incluso podamos poner los resultados de un formulario planner por si estamos utilizando esta herramienta sobre todo en el ámbito profesional con el resto de docentes o incluso con los alumnos para tener una mejor organización con proyectos y con tareas de todos los trabajos que se lleven a cabo wiki para crear también una wiki dentro del equipo y estas tres que son las que voy a poner bueno string para poder poner un vídeo string Microsoft string es el servicio en vídeo privado que tiene Office 365 en el que podemos subir vídeos de manera privada en el que solo tengan acceso para poder reproducir esos vídeos las personas que pertenecen a la organización en este caso al centro educativo a la universidad con string lo que permitiría sería poder subir un vídeo que tengamos subido en string o un canal de vídeos directamente en Teams para que los alumnos puedan directamente reproducirlo sin tener que acudir a esta herramienta YouTube como ya podéis imaginar YouTube sirve para poder poner como pestaña un vídeo de YouTube directamente del que se puede reproducir dentro de Teams si le damos aquí y agregamos esta funcionalidad dentro de Teams lo que vamos a hacer a continuación es indicarle pues por ejemplo un vídeo de YouTube hablando sobre la recursividad entendiendo la recursividad con Torre de Hanoi le damos aquí y le guardamos y automáticamente nos va a crear esta nueva pestaña en la que tenemos esta integración de YouTube esta instancia de YouTube con la cual podemos reproducir este vídeo desde dentro de desde dentro de Microsoft Teams para que veáis que ya no sería necesario tener que salirnos fuera de de esta herramienta para poder ver vídeos de YouTube y de la misma manera que lo hacemos con YouTube lo podemos hacer con un sitio web externo ¿qué quiere decir sitio web externo? imagina la siguiente necesidad que puede que puede aparecer de que un equipo de docentes estén trabajando en la creación de un foro o de un blog o que incluso dentro de un propio ámbito de profesores alumnos dentro de una clase se esté desarrollando una web en WordPress o también un blog etcétera etcétera o directamente una web de interés para ese equipo de trabajo colaborativo en este caso de alumnos de ingeniería informática pues podría ser la web del programador donde es un foro donde pueden hacer consulta acerca de pues los diferentes lenguajes de programación de todas las estructuras etcétera etcétera pues podemos crear directamente esa página una instancia a esa página web dentro de Team para que no sea necesario tener que abrir una nueva pestaña y tener que acudir a esa a esa web de manera externa entonces asegurándonos eso sí de que la web cumple con digamos con el protocolo de seguridad certificado de seguridad HTTPS eso es lo que al menos Microsoft Team nos pide para evidentemente no dejar un poco vulnerable esta herramienta con webs que puedan ser no seguras aquí podemos poner web programador y lo que conseguimos con esto fijarse es crear una pestaña en la que directamente me he saltado hasta las cookies en la que podemos navegar en esta página web desde dentro de Teams o sea a lo mejor necesito ver algo sobre sobre Visual C desde aquí y lo que estoy haciendo es navegar en la web no más esto es un foro yo puedo acceder a este canal de aquí regreso a un menú y puedo navegar como si realmente estuviera dentro de la web solo que la web la ha integrado dentro de Teams ya no es necesario tener que salir de ella fijarse que esta funcionalidad es bastante interesante bien pues una vez que hemos terminado con la con todo lo que consideramos importante demostrar de de toda la serie de pestañas que podemos integrar dentro de de Teams y muchas más que se pueden integrar como ya habéis podido ver vamos al aspecto de vamos a la pestaña de tareas con tareas evidentemente tenemos la posibilidad dentro de Microsoft Teams de tener un espacio donde la realización la asignación y la subida la revisión y la calificación de las tareas es bastante bastante sencillo y bastante intuitivo hasta tal punto de que es una manera bastante práctica de llevar a cabo todo el proceso que en otros casos podría ser bastante más denso bastante más cuadriculado como por ejemplo el tener que irnos a Word crear la tarea en Word guardarla ahora la va pasando a cada uno de los alumnos cada alumno se lo tiene que descargar el alumno lo tiene que editar en su Word si es que tiene lo tiene que editar en Word o en otra plataforma de edición de documentos que tenga que la genere que la vuelva a subir ahora el profesor tiene que ir abriendo uno a uno para evaluándolo etcétera etcétera todo ese proceso gracias al área de tareas de Microsoft lo tenemos todo centralizado en este único punto en tareas vamos a crear una nueva para hacer la demostración a la hora de crear una nueva tarea tenemos aquí algunas propiedades que podemos ir configurando de una nueva tarea como por ejemplo el título vamos a hacer una prueba inicial de programación añadir una categoría ajotativo al igual que añadir instrucciones para decir que es lo que tienen que realizar en esta actividad pero esto de aquí es más interesante agregar recursos si a mí me interesa una de dos añadir el documento que los alumnos tienen que ir rellenando para elaborar su o confeccionar su tarea o y y o mejor dicho subir todos aquellos recursos que al alumno le pueda servir de refuerzo de apoyo a modo de apuntes pues todo lo podemos integrar aquí en los recursos fijarse lo podemos extraer directamente desde OneDrive desde el blog de notas de OneNote con un vínculo podemos crear un documento Word nuevo como ya hicimos en archivos para poder confeccionar la tarea sin tener que irnos a Word de manera explícita o directamente podemos cargar si lo tenemos ya preparado como en mi caso la tarea y los apuntes que vamos a proporcionar a los alumnos para esta tarea inicial para este test inicial y le voy a cargar en primer lugar este mini cuestionario de IP de programación y la introducción en PDF lo voy a terminar de cargar y en este momento ya estamos viendo lo primero que si pinchamos aquí en este PDF el alumno va a recibir estos apuntes pues como eso como un refuerzo que puede consultar en cualquier momento dentro de Teams y por otro lado tenemos este Word en el que ya nos indica que cada alumno va a editar su propia copia en el momento en el que asignemos esta tarea cada vez que un alumno a todos los alumnos les llegará ya automáticamente esta tarea y en el momento en el que cada alumno empiece a editar este documento pues se va a crear una copia una instancia por cada alumno de manera automática después puntos podemos asignar un sistema de puntuación a mano que valga sobre 10 que valga sobre 100 lo que nosotros veamos e incluso la posibilidad y esto es muy interesante de agregar un criterio de evaluación fijarse que esta opción es bastante interesante si nosotros le damos a crear nuevo criterio de evaluación nos permite lo que ya os podéis imaginar poder elaborar una rúbrica a través de las cuales pues podemos hacer la evaluación de las diferentes tareas que veamos asignando a los alumnos escribiendo los objetivos los logros completados si está puntuado o no puntuado la ponderación de cada objetivo etcétera etcétera yo ya tengo un criterio de evaluación creado para no perder mucho el tiempo creándola aquí tengo una criterio de evaluación de la prueba inicial y el siguiente como veis yo ya he confeccionado así de prueba para no liarnos mucho evaluando los conocimientos evaluando la ortografía dándole a cada objetivo una ponderación y una puntuación a cada digamos a cada logro de cada objetivo evidentemente cada criterio cuando se genera un criterio de evaluación se puede descargar en un formato CSV para poder compartírselo a otros compañeros y cuando le damos a juntar pues ya estamos ya estamos indicando que esta prueba se va a evaluar sobre 10 y a través de este criterio de evaluación además esta tarea que la he creado en el equipo de metodología de la programación también lo puedo asignar a otros equipos por ejemplo a IP y ya lo tendría creado para estas dos clases que solo lo quiero en una clase pues de una sola clase puedo decidir si es para todos los alumnos que están añadidos en un mismo equipo en un mismo grupo o solo los que a mí me interese esta actividad solo lo va a hacer María un único alumno en este caso lo voy a dejar para todos pero puedo seleccionar cuántos alumnos pueden hacer esta tarea por si por ejemplo estoy asignando diferentes proyectos a diferentes grupos de trabajo y por último poder establecer una fecha de vencimiento y una hora de vencimiento a través de la cual el alumno ya no podrá seguir editando su tarea en el momento en el que asigno esta tarea ya me la va a poner como asignado no calificado porque todavía no se ha terminado de calificar me pondrán aquí quienes lo han ido entregando y cuando pulsamos dentro de la tarea tenemos que esperar un momentillo hasta que le lleguen a los alumnos lo voy a intentar ahora ahora sí tarda unos segundos en llegar la tarea a todos los alumnos ya a todos los alumnos le ha llegado el aviso de que esta tarea la tienen que realizar y yo como profesor he accedido a la tarea y ya me aparece el resumen de los que están por calificar y de los que están con calificación de los que están por calificar pues evidentemente yo ya puedo acceder a cada una de las tareas que me han ido entregando ¿qué es lo que ve el alumno? pues aquí podemos hacer la vista del alumno lo que ve el alumno es esto de aquí en primer lugar los materiales de referencia que es el documento PDF de introducción AC que os mostré antes que lo puede consultar a modo de apuntes para esta tarea y el trabajo del alumno que será lo que el alumno tiene que rellenar y se creará una copia de este mini cuestionario IP el alumno pinchará aquí y tendrá la posibilidad de ir rellenando esta tarea este mini cuestionario de IP con todas las preguntas que se han confeccionado para ella entonces el alumno lo que se abre no es más que una instancia de Word Online en la que el alumno directamente dentro de Teams volvemos a repetir puede desarrollar su tarea sin tener que salir de esta herramienta nos vamos a cerrar además el alumno que no lo hemos mostrado también puede ver el criterio de evaluación con el que le van a evaluar esta tarea en el momento en el que imaginad el caso no sería este caso pero imaginad que María disculpadme imaginad que María ha entregado su tarea nosotros ya podemos centrar en su tarea aunque no la haya entregado lo podemos hacer pero cuando la termina de entregar podemos hacer varias cosas lo primero nos muestra cada uno de los documentos que ha rellenado en este caso solo es uno que es este mini cuestionario y nos lo previsualiza aquí pero también lo podemos editar cuando el alumno ha hecho entrega de la tarea el profesor yo ahora no puedo pero yo puedo aquí empezar a hacer anotaciones sobre las respuestas que ha ido poniendo incluso corrigiéndolo si es necesario además de poder hacer anotaciones directamente desde el fichero del alumno que después el alumno podrá ver esas anotaciones que yo le vaya a hacer ahora le podemos escribir comentario y para finalizar evidentemente podremos evaluar esta prueba en base al criterio de evaluación que ha asignado para esta tarea si le doy aquí pues sobre conocimientos pues aquí le voy a decir que es notable porque tiene algunas incorrecciones y de ortografía o sobresaliente o un bien un bien más que nada para que me compute otra puntuación para que veáis digamos el cálculo entonces en este le he puesto un notable en este le he puesto un bien un 7 puntos y ya me hace automáticamente la valoración le doy a listo y ya me calcula automáticamente la nota en base a lo que yo he decidido dentro del criterio de evaluación devuelvo la tarea y ya esta tarea pasa a ser calificada y al alumno le habrá llegado ya la notificación diciéndole ya te han corregido la tarea y puedes ver el alumno podrá ver las anotaciones y la nota que le ha puesto aquí ya con calificación aparece María que es a la que le he calificado con su nota incluso también con sus comentarios que le he puesto pues en lo que a tarea se refiere esto es lo que quería enseñar para que vierais también la funcionalidad tan interesante que hay en ese apartado lo único que nos queda ya es el blog de notas de clase que lo vamos a dedicar en estos últimos cinco minutos el blog de notas de clase en un team de tipo clase no es más que una integración de Microsoft OneNote dentro de Teams OneNote es una herramienta que sirve como gestor de notas y dicho de otro modo es una herramienta que nos permite poder personalizar customizar todo el contenido didáctico que nosotros vayamos a desplegar en nuestra clase en nuestra aula y que lo podemos ir adaptando en base a las especificaciones de nuestro grupo para poder pues editar todo nuestro temario todos nuestros apuntes etcétera etcétera e ir separando digamos las notas en secciones entonces en OneNote tenemos que tener claro una cosa todo el contenido se divide en secciones y en páginas las secciones las podemos entender como cuadernos y cada página pues las páginas de cada cuaderno de cada sección por defecto cuando configuramos el blog de notas de clase por defecto vienen tres tipos de secciones que ya están generadas de manera automática una sección espacio de colaboración donde tanto los profesores como los alumnos pueden hacer y deshacer a su antojo como el propio nombre indica aquí pueden editar todo el contenido tanto unos como otros ya en la biblioteca de contenido en esta sección las páginas que la contienen los profesores aún siguen teniendo el control absoluto de esas páginas pero el alumno solo las puede ver no puede editar el contenido de la biblioteca de contenidos y no menos interesante está el blog de notas de estudiantes a través del cual digamos que para cada uno de los alumnos que están dentro de este equipo se genera un blog de notas al que solo tienen acceso el profesor y ese alumno de manera que el profesor puede subirle las tareas las notas o lo que considere necesario a cada alumno en individual y que el resto de usuarios o alumnos en este caso no las pueda ver le vamos a dar a siguiente y a crear para que se vaya configurando este proceso puede tardar unos poquillos segundos para que se termine de configurar este blog de notas que es el que vamos a mostraros su funcionamiento así de manera breve un par de funcionalidades interesantes y con eso dar por finalizado esta jornada técnica de este webinar bueno ya podéis ver que se ha terminado de configurar este es el primer vistazo que nos muestra la integración de OneNote dentro de Teams desplegamos aquí y podemos ver en esta primera columna las secciones y aquí las páginas de cada sección bueno de la sección que está en este momento señalada aquí la de bienvenido esta es la biblioteca de contenidos donde el alumno solo podía ver espacio de colaboración donde el alumno puede ver y editar recordemos que el profesor siempre tiene el control absoluto de todas las páginas y cada uno de los blogs de notas para cada usuario para el alumno José Pérez Moreno pues aquí están las subsecciones que a su vez contendrán otras páginas y a la que solo tendrá acceso el profesor y José Pérez pues bien nos vamos a ir a espacio de colaboración y vamos a crear una página nueva a la que le vamos a llamar prueba y si os fijáis pues OneNote tiene una apariencia parecida como puede tener Microsoft Word solo que tiene algunas otras funciones además de crear y editar textos pues que son bastante interesantes además de poder hacer cualquier tipo de anotación tiene opciones tan interesantes como la siguiente en insertar insertar archivo tenemos la opción de insertar una copia impresa del archivo que se refiere a un PDF o un Word y para qué necesitamos esto voy a subirla de introducción a C pues sirve para lo siguiente si tenemos la necesidad de subir un fichero PDF al que le queremos hacer todo tipo de anotaciones o todo tipo de reseña y que si en una copia impresa del fichero para bueno digamos personalizar este contenido en PDF pues nos permite la opción de poder hacer anotaciones sobre este fichero en el momento en el que se guarde mejor dicho en el momento en el que se termine de cargar este fichero pues nos vamos a dar cuenta de lo que podemos hacer o mejor el fichero PDF que he subido era un poco un poco pesado ahora ahora lo ha terminado de cargar ahora vais a ver cómo me sale la portada de este fichero PDF esto no deja de ser un fichero que como es PDF no se puede editar no se puede editar pero gracias a la herramienta de dibujar con tinta digital podemos hacer anotaciones sobre el fichero PDF para que bueno en todo momento pues le vayamos haciendo indicaciones a los alumnos sobre lo que tienen que hacer sobre lo que tienen que ir prestando atención etcétera etcétera evidentemente todo esto lo podemos todas estas anotaciones que hagamos las podemos seleccionar e ir eliminando pero es una manera de mostraros la capacidad con la que podemos confeccionar y la que podemos customizar todos los contenidos que vayamos subiendo a través de OneNote y por último vamos a ver en vista bueno el siguiente siguiente aspecto que Microsoft ha ido desarrollando en alguna de sus herramientas como por ejemplo OneNote o Word y es que sabiendo los profesores también los docentes también lo deben saber que todos los alumnos tienen diferentes capacidades y evidentemente el fin que tiene cada profesor es hacer que su contenido didáctico sea lo más accesible posible para que pueda ser para que pueda ser trabajado para que lo pueda disfrutar cualquier tipo de alumno independientemente de sus capacidades en ese orden Microsoft ha desarrollado una serie de herramientas de aprendizaje a las que también se le llaman learning tools y que podemos acceder en OneNote a través de vista y lector inmersivo y trae consigo una serie de herramientas bastante interesantes para hacer de nuestro contenido didáctico todavía más accesible si le damos a lector inmersivo bueno aquí no porque no hemos creado apenas voy a irme atrás voy a crear una página nueva en la que vamos a poner el contenido del cuestionario IP que pusimos antes que está aquí ¿veis? y ahora voy al lector inmersivo ahora sí con este texto que yo he puesto aquí como cualquier otro que podría haber puesto en primer lugar una de las herramientas que nos proporciona esta learning tool son la del propio lector inmersivo si nos damos cuenta si le damos a play lo que conseguimos es que un lector no lea el texto con nosotros ¿cuál es el código así el decimal de la letra mayúscula? podemos ir cambiando la velocidad del lector poner un interlocutor que sea masculino ¿vale? eso con el lector inmersivo después hay otra serie de herramientas bastante interesantes para hacer de este contenido todavía más accesible en preferencia de texto podemos cambiar el tamaño del texto de esta nota que hemos creado en OneNote podemos habilitar el aumentar espaciado o no para evitar el apeñamiento del texto cambiarle la fuente cambiarle el tema para que sea más amigable más preferencia en opciones gramaticales pues es una herramienta bastante interesante sobre todo para los los docentes de lengua y literatura que poder separar en sílabas las diferentes palabras que contiene el texto o incluso determinar cuáles son sustantivos verbos adjetivos o adverbios y que nos lo indique adjetivo sustantivo verbo etcétera etcétera herramientas que son muy interesantes y por último entre las preferencias de lectura podemos encontrar primero para hacer todavía más sencillo la lectura del texto además de las opciones que teníamos aquí sobre el tamaño y el espaciado el poder habilitar una línea visible con la que además está acompañada del lector inmersivo el lector inmersivo a la par que lee pues la línea visible va bajando con él ¿cuál es el código así en decimal? y ayuda todavía más a la compresión lectora del texto para los más pequeñines aunque no va tanto en el ámbito universitario pero existe también un diciembre de imágenes a través del cual pues de diferentes tipos de palabras se le digamos asigna un dibujo para que sea más comprensible a aquello de lo que se está leyendo pero esto sobre todo para los más para los más pequeñines pero bueno es una opción bastante interesante y por último la opción de traducir la opción de traducir nos permite lo siguiente si por ejemplo le elegimos un idioma este que me pilla al alemán por ejemplo podemos traducir el texto que hemos puesto en una nota de OneNote palabra por palabra cuestionario frackenbogen inicial estén cual belches no lo hace palabra por palabra pero realmente lo interesante es poder hacer la traducción al alemán de esta nota que hemos creado de todo el documento nos traduce todo el documento como estamos viendo y no solo eso sino que si ahora empezamos si ahora ponemos nuevamente el lector inmersivo pues ocurre esto como podemos comprobar la traducción no solo está enfocada al texto sino también incluso a la propia lector inmersivo para hacerlo de este contenido todavía más accesible incluso en otros idiomas así que bueno con esto ya hemos hecho un vistazo también sobre la integración de OneNote dentro de Teams y ya hemos hecho un repaso global de prácticamente las funciones más interesantes que nos proporciona Teams en materia educativa ahora voy a dar paso nuevamente a José Antonio que os va a hablar de unas cosas bastante interesantes y bueno espero que esta demostración práctica de este webinar que hemos hecho con vosotros os haya resultado bastante interesante Muy bien Juan Carlos muchísimas gracias ha sido una demostración fantástica llevamos casi dos horas aquí todos concentrados y la verdad que que bueno internamente se han contestado muchísimas preguntas vamos a dejar también ahora unos minutitos para poder dar respuesta a algunas preguntas que también todavía están pendientes pero ahora os tengo que explicar brevemente todo lo referente a la comunidad MIE vamos a compartir la pantalla vamos a ver vamos a ver si lo tenemos por aquí vale lo tenemos aquí vale perfecto sí ahora lo tenemos aquí en pantalla muy bien bueno pues brevemente como os dije al principio os tengo que explicar toda la parte de la comunidad educativa de Microsoft es el lugar donde los docentes y los profesionales de la educación pueden continuar su formación con todas las herramientas plataformas dinámicas aportaciones de otros docentes de la comunidad educativa de Microsoft para ello tenéis a disposición el centro de educación el centro de formación de Microsoft totalmente renovado porque lleva muy poquito tiempo actualizado desde enero le hicieron un cambio por completo con muchísimas más opciones accediendo a education.microsoft.com con vuestra cuenta de Office 365 podréis realizar toda la formación que tengáis según el itinerario de aprendizaje que más os interese dentro de la de esta plataforma pues bueno vamos a encontrar un poco de todo de los propios programas y rutas de aprendizaje para que según las competencias que queráis desarrollar ya sabéis que todo el ámbito de competencia digital docente está muy al orden del día más ahora en las circunstancias en que nos encontramos y Microsoft Educación hace una apuesta importante en este sentido también tendréis toda la parte de cursos y recursos para ver qué están haciendo otros profesores aprovechar y todo lo que hay ahí llevarlo a vuestras aulas con vuestros alumnos proyectos que se están realizando a lo largo de todo el mundo como es el proyecto Sky in the Classroom y lo más importante la posibilidad de conectar con muchos otros colegas de profesión para compartir no solamente experiencias sino también trabajo dentro de esta comunidad que la podéis llevar a cabo en vuestras aulas en vuestras universidades por supuesto Microsoft contempla la posibilidad de que podáis seguir desarrollando esta formación dentro de Microsoft fijarse que nada más que por hacer esta sesión que ha sido una sesión bastante interesante vamos a conseguir al final de esta sesión os voy a facilitar un código para que podáis canjearlo y ya podáis obtener el emblema de Certified MIE educador innovador de Microsoft pero también vais a tener posibilidad de más crecimiento y convertiros en otras figuras muy interesantes dentro de la comunidad de Microsoft como puede ser los MIE expert los MIE trainer los MIE fellow por ejemplo el convertirse en MIE expert os va a aportar ya una serie de ventajas ya no solamente en vuestro centro de enseñanza en vuestra universidad sino también dentro de la propia comunidad de Microsoft donde incluso tenéis posibilidad de acudir a eventos privados pertenecer al escuadrón MIE al club MIE los escuadrones MIE este año creo que se van a Sydney para compartir experiencia entre docentes o sea que tenéis un montón de posibilidades si os convertís en MIE expert aquí estáis viendo un poquito todas las ventajas de pertenecer a ese club MIE que actualmente lo componen más de 15.000 profesionales de la educación en todo nuestro país además tenéis 28 profesores dinamizadores a lo largo de España que os dan apoyo constante en todas las herramientas metodologías y dinámicas de la comunidad de Microsoft Educación como veis todo lo que vais a encontrar dentro de este centro de educación es una plataforma gamificada todo como estáis viendo a razón a base de insignia logro batch reconocimiento ahí estáis viendo que incluso no solamente podéis hacer todo el recorrido personal de formación en competencia digital sino que también incluso vuestra universidad se puede convertir en una Microsoft School o una Microsoft Showcase en caso de que queráis tener a vuestra universidad como un caso de éxito frente a otras universidades frente a alumnos a padres y que sea un referente dentro vais a encontrar de todo desde cómo no un curso de Microsoft Team como el que habéis estado ahora presenciando a otras posibilidades que se refieren a metodologías a actividades en concreto por ejemplo un escape room con OneNote dentro del aula retos recursos vais a encontrar un sinfín de cursos dentro del portal por supuesto tenéis aquí una serie de enlaces para también poder complementar todo lo que habéis visto aquí incluyendo un curso de lecturas inclusivas que es con lo que ha finalizado maravillosamente Juan Carlos en esa maravillosa posibilidad con las learning tools y por supuesto siempre os recomendamos que visualicéis todo lo que la cuenta de Microsoft Educación España está retransmitiendo a diario más ahora con las circunstancias en las que nos encontramos ahí tenéis la cuenta arroba Microsoft Eduesp aquí tenéis para finalizar uno de los proyectos que ahora con más razón todavía si cabe se está realizando con todos los alumnos la verdad que son ellos los que ahora tenemos que estar muy pendientes de los más pequeños los más adolescentes los universitarios porque son ellos los que necesitan conectar no solamente con los chicos de su propia comunidad de su propia ciudad sino con la posibilidad de contactar con cualquier otro alumno del mundo con la la plataforma con el proyecto Skype in the Classroom lo tenemos lo tenemos a mano y bueno para finalizar este es el código del que os hablaba este es el código que podéis anotar podéis anotar en un papel para luego canjearlo podéis hacer hacer una foto una vez que tengamos este código anotado entonces podemos nos dirigiremos a la página de education.microsoft.com y como veis en la esquina superior derecha en iniciar sesión podréis con vuestra cuenta vinculada de Office 365 entrar y canjear el código una vez que entréis os pedirá que aprobéis este permiso que os solicitan y una vez que entréis y aparezca en la esquina superior derecha vuestro nombre y apellido o alguna imagen de perfil cuando pulséis hagáis clic en la segunda opción que pone canjear código de logro podréis introducir el código que estáis viendo en pantalla para que os dé los puntos asignados os convirtáis en un MIE en un Microsoft Innovate Educator y encima tengáis la posibilidad en vuestros logros de poder ver la formación que habéis hecho en caso de que la queráis imprimir y demás aquí tenéis también una serie de pasos en caso de que tengáis que iniciar la cuenta pero entendemos y suponemos que en la mayoría de vuestros casos que soy personal docente de la universidad pues tendréis las cuentas ya vinculadas en Microsoft en Office 365 perdón y no será necesaria que tengáis que hacer este paso por supuesto este es el último mensaje este es el mensaje que siempre lanzamos en todas nuestras presentaciones al principio y al final ahora más que nunca como insistimos en la circunstancia actual no estáis solos los profes los alumnos los profesionales de la educación y por eso nos da mucha alegría que hayáis asistido a esta a esta demostración habéis respondido habéis perdón planteado muchas preguntas se han respondido muchísimas preguntas internamente y por tanto para finalizar nos vamos a quedar unos poquitos minutitos ya hemos llegado al tiempo entonces creo que nos van a permitir solamente cinco minutos para terminar este directo de responder las preguntas que podamos así que os vamos a dejar información también en el muro del código en caso de que no lo hayáis anotado y si Juan Carlos lo ve bien vamos a esperar las primeras preguntas que nos lleguen en el bloque de preguntas y respuestas y comenzamos buenas nuevamente bueno antes de pasar a la respuesta de alguna de las preguntas que nos habéis lanzado voy a compartir si José Antonio no le importa voy a compartir nuevamente mi pantalla para que lo podáis ver porque un segundillo a ver ahora ahora bien quería compartir esta pantalla para bueno haceros también saber que nosotros en esto sobre todo en estas tardes hasta el día 30 de marzo tenemos una serie de webinars que estamos haciendo también de manera totalmente gratuita acerca de algunas de las funciones que ya habéis visto de manera global de team pues le estamos explicando con todavía un poco más de detalle no tan apretado como lo hemos hecho ahora en estas apenas dos horas y media pero un webinar que a través de la web techmakers.es barra webinars pues tenéis acceso a este contenido del que podéis disfrutar con la agenda de todos los webinars que estamos impartiendo hoy toca también otros dos a las cuatro menos cuarto y a las cinco sobre hoy concretamente sharepoint y tareas que es una de las últimas cosas que hemos visto que también lo podéis ver aquí a través de nuestro banner y es una manera con la que podéis complementar todo aquello que habéis estado viendo ahora con nosotros sobre los las diferentes formaciones que podéis tener de de cada uno de los aspectos de Microsoft Teams y también de alguna de las otras herramientas que la rodea Bueno, por mi parte de antemano muchas gracias por vuestra asistencia y bueno seguramente os ha interesado ver todo todo ese contenido que hemos expuesto y ahora vamos a pasar a responder a alguna de las preguntas para que entren en tiempo José Antonio ya me va diciendo alguna no, no, no activa, activa, activa Sí, Juancar tenemos muchísimas preguntas vamos a intentar responder en estos poquitos minutos lo que lo que tenemos mirad Rafael nos pregunta imagina que tiene dos grupos de la misma asignatura ¿crearías dos equipos o dos canales? Si son dos equipos ¿cómo compartir el material entre ambos? Donde está donde está la duda que la quiero leer se dice imagina que tiene dos grupos de la misma asignatura ¿crearías dos grupos o dos equipos? Yo preferiría yo preferiría crear dos equipos porque date cuenta que los grupos probablemente los vayan a componer diferentes usuarios y que prácticamente la única persona que esté en común en ambos grupos sea el profesor en este caso yo sin duda crearía dos equipos porque como se pueden crear una gran cantidad de equipos dentro de una misma organización ahí no hay vamos que se pueden crear equipos y equipos y equipos en base a las necesidades muchas veces nosotros en nuestro propio caso preferimos si vamos a a ver si vamos a hablar de un determinado tema no pero si vamos a componer un determinado departamento un determinado grupo de trabajo específico preferimos crear equipos a crear canales porque los canales sabemos que los usuarios que van a estar dentro de un canal deben estar también en el equipo principal con lo cual tendríamos que crear un equipo para los dos grupos que a lo mejor ya ese equipo pasa a tener 60, 70, 80 o 100 alumnos quien sabe y después crear canales privados con 50 yo en ese caso preferiría equipos sinceramente porque además va a ser mucho más fácil de gestionarlo todo y bueno de esa manera tenerlo más organizado bueno y dice y si son dos equipos perdón ¿cómo compartir el material entramos para que tengan lo mismo? bueno en este caso ya dijimos antes que se podía crear bibliotecas en SharePoint directamente desde SharePoint y poder enlazarlo a cada a un equipo a través de una nueva pestaña podemos crear una biblioteca específica en SharePoint y darle acceso a ambos equipos añadiendolo como una nueva pestaña se podría hacer así aunque se puede hacer de otra manera dime dime Santana muy bien perfecto otra pregunta que tenemos por aquí Juan Carlos es ¿qué diferencia hay entre hacer una clase por aquí o en Skype? supongo que entendemos que se referirá a videollamada bueno el hacer una videollamada a través de Teams te asegura de que en primer lugar si la haces en Skype a menos que tengas ya el grupo definido tienes que ir añadiendo tienes que ir invitando a todos aquellos que tú necesites que participen en esta videollamada si tú tienes ya un equipo en el que haya pues 50 personas y directamente en el equipo en el canal general haces ya una reunión por videollamada directamente a esos 50 ya se les está mandando digamos la llamada para que puedan unirse se les está enviando el aviso entonces de esa manera hacer las videollamadas a través de Teams te permite poder controlar mejor y saber de antemano quiénes son los que van a participar de esas llamadas y poder gestionar además al conjunto de usuarios que participan de esa llamada digamos que Teams como en la definición habíamos descrito ayuda a tener una mejor gestión de usuarios y de todo lo que comparten entre ellos incluidos las herramientas si ya si disponemos de una herramienta que nos permite ofrecer un refuerzo en cuanto a la gestión de todos estos de todo esto de los usuarios pues yo preferiría hacerlo a través de una plataforma de trabajo compartido como esta Bueno, vamos a intentar dar paso a una última pregunta tenemos una barbaridad pero solamente tenemos una posibilidad y el resto la vamos a contestar vía preguntas y respuestas para los que os queráis quedar todavía y es si los invitados tienen restricciones con restricciones con respecto a estudiantes inscritos si los invitados tienen restricciones con respecto a los estudiantes inscritos suponemos a los miembros Sí, sí de hecho las tienen yo voy a acceder ahora un momento voy a compartir voy a compartir un momentito aquí la la administración del del equipo donde habíamos visto lo de los miembros en configuración y aquí entre los permisos de los invitados aunque me salga ahora mismo aquí deshabilitado pero lo único que se puede permitir si es que se le permite a los invitados hacer es crear y actualizar canales y eliminar canales por ejemplo el crear pestañas con nuevas funcionalidades que eso se consigue ya sabéis con este botón de agregar una pestaña eso ya no lo puede hacer un invitado y si lo podría hacer un miembro que en este caso sería un alumno y lo podría hacer un alumno siempre y cuando el propietario le dé permiso para hacerlo pero ya estamos viendo una funcionalidad que no puede hacer un invitado frente a un usuario de tipo miembro que son los alumnos así que sí en general los permisos de los que dispone un invitado son muy inferiores a los que puede tener un alumno básicamente lo único que puede hacer un invitado es conversar dentro de publicaciones poder leer y poder participar dentro de publicaciones y subir archivos también y crear los canales únicamente pestañas nuevas funcionalidades etcétera etcétera eso no lo podría llevar a cabo como si lo pueden hacer los usuarios de tipo miembro alumnos una vez se les dé el permiso bueno pues lamentándonos mucho tenemos que tenemos que parar porque ya hemos pasado el tiempo de emisión en directo y tenemos que pasar a otra emisión simplemente hay una última cuestión que si no de todas las que hay aquí nos gustaría responder aunque también como hemos dicho vamos a permanecer aunque sea offline para poder responder lo mejor que podamos todas las preguntas que queden pendientes aunque sea en el apartado de preguntas y respuestas esta persona nos preguntaba nos pregunta si donde se ubican los servidores de Microsoft donde se guarda toda esta información y que aval garantía ofrece Microsoft para asegurar que dicha información no se comparte con terceras partes compañías y que permanece confidencial esto lo hemos explicado al principio era respecto al esquema nacional de seguridad que Microsoft lo cumple al nivel máximo otras compañías no lo cumple no lo sabemos lo que sí sabemos es lo que sí sale en la publicidad en muchos medios de prensa sobre las multas que están recibiendo otras compañías que bueno pueden ser de la competencia no vamos a decir cuál porque no nos gusta tampoco incidir en este tema pero sí son multas son multas millonarias en el tema de tratamiento de datos insistimos en que si compañías como Navantia Ikea Naturgy y demás confían no solamente en sus datos sino en la integridad en sus usuarios es precisamente porque Microsoft a nivel mundial se toma muy en serio esto el tratamiento de datos en concreto todo lo que ocurre en Europa son servidores que permanecen en Europa el lugar evidentemente no lo sabemos exactamente pero como detalle indicaros que la línea el negocio principal por así decirlo de Microsoft es el licenciamiento y sin embargo otras compañías el negocio principal a lo que se dedica es a la publicidad principalmente esa es la diferencia entre lo que hace Microsoft y otras compañías con respecto al tema del tratamiento de datos y por eso la seguridad que puede ofrecer Microsoft la puede ofrecer esta compañía otros no sabemos si lo hacen o no pero bueno ahí están los medios de prensa que pueden dar fe de lo que está ocurriendo con otras compañías bueno como hemos comentado tenemos que finalizar aquí vamos a os agradecemos muchísimo el la asistencia que habéis tenido ahora mismo tenemos más de 100 personas todavía conectadas exactamente tenemos también que indicaros que no preocuparos por la grabación de esta de esta misión que como ha repetido varias veces Juan Carlos se va a dejar en www.testmaker.es barra webinars a lo largo de estos días estará publicado y si no en el email que recibáis de satisfacción pues si tenéis algún problema para verlo nos respondáis por esa vía y os lo pasamos para que pasamos el enlace para que lo podáis visualizar así que nada por mi parte muchísimas gracias a todos por asistir a este evento a esta demostración ha sido súper práctica nos hemos pasado pipa yo me he divertido un montón Juan Carlos por mi parte también muchas gracias por vuestra existencia espero que haya resultado bastante interesante os esperamos porque no en otro webinar que impartimos acerca de las soluciones de Microsoft y nuevamente muchas gracias y buenas tardes muy buenas tardes a todos que tengáis buenas tardes gracias